¡Hola! ¿Aquí hablan español? ¿Cómo? ¿Que si hablamos español? ¡Tu dinero con sabor latino! ¡Bum! ¡Me apamato para nunca filmar de red! ¡No, no, no! ¡Pero ya va! ¡Tiene mucho, Maris! ¡Vengan muy bien! ¡Hasta ahora! ¡Astivo people! Bienvenidos a La Nave Podcast. Otra versión extraña. ¡Ya no tanto! ¡Ah, ya no tanto! Yo creo que la gente lo sabe. ¡Ah, ya fue! Tenemos al podcast más duro de Latinoamérica. ¡Escuela de nada con nosotros! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bonito hablas de nosotros, ¿oíste? Gracias, Juan. Ustedes bastante mierda que hablaron de mí y yo solo los estoy enseñando. Pero sí, sí están claros que son uno de los podcasts más duros de Latinoamérica. Lo que pasa es que ustedes de mamagüevitos a veces no quieren como reconocer a nadie. Tú dices que Demasiado Humilde es Mamagüeva, ¿verdad? Sí. Demasiado Humilde es Mamagüeva, 100%. Porque es montado. Que ya la gente sabe cuando estás ahí siendo humildito. 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 A veces no te pasa que estás grabando una... O de repente estás grabando una historia. Dijiste una vaina y dices... Pero que la dijiste de repente de corazón y dices... Espera, marico, esta vaina no la va a creer nadie. La gente no me lo va a creer. De corazón. La gente no me va a creer esta vaina, marico. Este pedo así, nosotros es de gira y que... Cerca, estoy cansado de tanto avión. Que me da más suena como... Uno suena como un loco, marico, porque sabes, qué afortunado, qué privilegio, ¿no? Pero, coño, también tienes derecho a cansarte, supongo. Sí. Uno se cansa porque agarra tres vuelos. Pero, marico, la gente no sabe que... Bueno, yo creo que es el común. De repente se agarran dos, tres años... Dos, tres veces avión al año y dicen... Pero, marico, este mamá, huevo, ¿por qué hice esa vaina? Para mí es de pinga la emoción de ir. Claro. El avión, la vaina. Lo que pasa es que cuando agarras, huevo, siete aviones en un mes... Siete, que es corto. Una puta ladilla, marico. ¿Cuántos días al año pasas tú fuera de tu casa? Burda, ¿no? Sí, burda. Burda. Ahorita en febrero me voy a grabar una película y me voy un mes nada más a febrero. Ok. Y eso le tiene que pasar a ustedes. Y a mí me pasa burda. Yo no sé si ustedes conectan con eso, marico, que cuando la gente me dice... Tienes que agarrar unas vacaciones. Yo digo, marico, yo no quiero agarrar un avión cuando yo puedo estar en mi casa. Esa es la vacación real. Estar en tu maldita casa ahí metido, ¿sabes? A estas alturas de la vida, con toda tu viajadera. Estoy seguro que ni te acuerdas cómo se llaman tus hijas. Pues otro tatuaje de aquí. La vida de gira es como los vikingos. ¿Sabes? Los vikingos se iban, marico, a violar y a llevarse las vainas. Y regresaban para su casa con todo lo que se robaron a disfrutar. ¿Me entiendes? Nosotros somos los vikingos sin la parte de la violación. Solo vamos a robar... Dices tú. Bueno, sí, claro. ¿Tienes pinta a ese vikingo al 100? Ya empezamos, ya empezamos. No, no, no. Jodiendo, jodiendo. No te vayas contra mí, amiguitos. Igual dale. Igual, dale. Que tú sabes que aquí lo vamos a cortar. Yo estoy en la edición. Mira, marico, les quería... Va a sonar medio ladilla. Pero ustedes son los invitados. Y ahorita está entrando... No sé si puedo decir que Escuela de Nada tiene un fandom poderoso. Que es la gente que está entrando. Y yo voy a preguntar vainas. Que yo sé que ustedes la han contado en su podcast. Pero esto es otra plataforma. Claro, obvio. Marico, primero. Anoté un par de vainas que me llaman burda la atención. Vamos a empezar suavecito. ¿Alguna vez? ¿Alguno de ustedes se han ahillado de tanta grabar a Escuela de Nada? ¿O fastidiado? Coño, yo creo que los tres, ¿no? Coño, sí. Honestamente, sí. Es que hay veces que, marico, como tenemos viajes de por medio... De repente nos toca grabar... Que si... Nos ha tocado grabar cuatro episodios en un día. Que es una pesadilla. Y, marico, hay veces que la gente incluso lo nota. O sea, es que ya tú el cuarto episodio estás ahí como medio empujado. Y estás todo mamado. Lo bueno de que somos tres es que uno se puede cansar. Uno puede darse como la libertad de cansarse. Y saber que los otros dos van a levantar un poco la conversación. Pero, marico, 100%. O sea, cuando... A medida que va creciendo el podcast. Y van saliendo otros proyectos a raíz del podcast. Tú te vas llenando de vainas porque piensas que estás en el momento ideal para inventar. Tal cual. Y no es tan así. O sea, no debería ser tan así. O sea, también tienes que darte un poquito... Y también gente externa. De descanso. Gente que te invade la cabeza con que, verga, tú, si tú... Tú con tu mierda y vaina. Coño, no... ¿No les pasa o no? No creo. No, al revés, huevón. Creo que... No sé. O sea, yo lo veo como un grupo... Un grupo de cantantes. Como un boy. Hay uno que lo llaman y que, coño, tú puedes, mamá, huevo. Lánzate. Debe ser solista. Coño, eso sí nunca va a pasar. Ah, verga, no. Verdad, no. Lo que pasa es que cada quien tiene su pedo solista incluso dentro de la escuela de nada. Ladrino por ahí. Claro. Y no, y que escuela de nada además forma parte como de un pedo de promoción del pedo solista de cada quien. Y además los otros dos también son como impulsan el pedo solista de cada quien. Coño, si yo tengo un show importante, por ejemplo, coño, Cris y Leo se montan. Cris cuando fue a la concha acústica estábamos todos activos. Tipo, marico, que el bicho, marico, llene toda esa mierda que sea un palo. Este, el restaurante de Leo. O sea, como que cada quien es muy fan del pedo independiente de cada uno. Y cada quien puede tener su pedo solista y también escuela de nada puede coexistir. Lo que puede pasar es que... No me pasa. No te pasa. Saluda a Giovanna. No me pasa. No me pasa con mi crew. No me pasa. No, lo que puede pasar es que la gente también te relaciona como con ciertos rubros. O sea, por ejemplo, a Ignacio le... ¿Rubro es una palabra que usas también en escuela de nada o la trajiste? No, me la googleé y dije, voy a venir para Marcos. Acabamos de entrar para otro público. Voy a venir para Marcos, déjame googlear rubros. Hay gente googleando rubros en estos momentos. Ignacio sabe más de cine y de cultura pop. A Cris le gusta mucho más la comedia, por ejemplo. A mí me gusta la música. Entonces, de repente, la gente puede decirte que sí. Coño, ¿cuándo vas a hacer un podcast de música? Tú, Leo. Y puede ser que ese sea como los cantos de sirena de que hagas algo solo. Pero no es que tú solo, fuera de escuela de nada, vas a llegar más. Que puedas hacer cualquier otro proyecto, pero este es el central. Mira, porque estaban tan alegres en el podcast de Tokicha, güey. La pasaron el carajo. No, en general, güey. Los vi felices. No, yo te voy a responder eso porque fue interesante ese episodio porque hemos descubierto que el podcast con invitados va a depender enteramente de la voluntad del invitado a unirse a la joda o no, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque hay gente que en verdad, coño, no sabe hablar tan bien, ¿no? Que no es el caso de Tokicha. Pero es como que ella no tenía tantas ganas de estar ahí, o es lo que yo percibo, ¿no? Este, pero el episodio fluyó cuando me hizo bullying. Y yo entendí, yo dije, bueno, más aquí a... A entregarme, a entregarme. A mí al bullying de Tokicha, que yo que soy... ¿Tú conoces a Tokicha? ¿La conoces personalmente? No, no, no. Nunca, nunca. Yo siento que ella... Yo creo que cuando estudiamos... Es así fuera de la vaina también. Cuando estudiamos un poco cómo se comporta ella en podcast y en entrevistas y vaina, yo honestamente creo que nos dio la experiencia Tokicha como es. O sea, no siento que fue ni peor ni mejor que con otra gente. Le pasó a Dímelo King en Colombia. Ajá, y yo siento que simplemente ella es así. Yo sí le pisé el peine horrible. O sea, yo caí en su huevito. Pero en un momento no cayeron en pánico porque a veces cuando tú sientes que el invitado no se la está tripeando... Sí, ahí mira. Hubo miraditas de... ¿Qué pasó aquí? Con una mirada nos entendemos, tipo... Sí, es que ni siquiera sé si es como que no podemos llevar esto, sino como que, coño, qué caga, que ella no quiere estar acá. Ajá. O sea, es como que pareciera que no quiere estar acá. Y yo le pisé el peine y dije, me equivoqué completamente. Exactamente. O sea, no es lo que... No es el deber ser. Pero dije como que, qué ladilla que está faltándole el respeto a este momento. O sea, a esta experiencia. Y me apagó. Honestamente me apagó. Fue una vaina que ni siquiera pude controlar. Y dije como que, coño, no sé. No quiere estar aquí. Y me ladilla a mí estar acá. ¿Sabes? Incluso, ¿sabes? Se metió esa aura. Se sintió la vaina. Sí, yo lo sentí. O sea, esto es una vaina... Yo estoy hablando por mí. Yo lo sentí. Sí, fue difícil. Es que es jodido. Una vaina que yo vi parte del episodio. ¿Quién es tu toquilla? ¿Ah? ¿Quién ha sido tu toquilla? Habla paja. Habla paja. No, a mí me pasó un pelo con Brian Mayer. Que él también estaba como un pelo como que de repente no quería estar aquí. Introvertido ahí como... No quería estar aquí. Y hay una vaina que yo pienso, marico. Claro. Tú das entrevistas. Tú también, coño, estás de ese lado del entretenimiento. Tú valoras, marico, que la gente te dé tu tiempo. Obvio. Y digo, marico, ¿qué ladilla ahí? Hacerle una experiencia de mierda a alguien, hueón, en su proyecto. Que le esté echando bola. O que de repente sea un logro tener a toquicha. Porque toquicha... Toquicha es un artista, huevón, que está a tendencia. Rico, la vimos en Venezuela. Te guste o no te guste, tenerla en el podcast es como un logro, huevón. Mira, la vimos en Venezuela y era rechísimo. O sea, un show increíble. Parte del peo que a mí no me gustó de la entrevista es que es una persona interesante. A pesar de que hay gente que no está de acuerdo con sus canciones o con su forma de ser o lo que sea. Que eso pasa con todos los artistas. Coño, es interesante. ¿Cómo coño es su vida? ¿Me entiendes? ¿Cómo coño ella llegó a hacer? Es interesante. Pero bueno, no pudimos. Pero no pudimos quebrarla. No sé si ustedes iban por ahí. A lo mejor somos una mierda entrevistando. Posiblemente. A mí me pasa. Yo pensé eso. Yo pensé eso. ¿Sabes qué me pasó de una vez? Nunca lo he contado. Mamá huevo, yo el Puma. Tú sabrás cuántas entrevistas ha hecho el Puma, ¿no? A pito. Cristo pa'lante. Marico, estoy entrevistando al Puma. Era como mi tercera entrevista, marico. Malísimo. No sabía ni qué mierda decirle al Puma, huevo. Marico, de repente el Puma así en plena entrevista. Marquito, si quieres paramos y tomas agua. No, no. No, paraí que sea peor. Marico, ¿qué saliste de esta mierda? Sí, que marico. Hola, madre. Búsquenme la peluca. Necesito volver a entrar en mi... Te voy a decir algo. Ese es peor que Toquilla, ¿viste? Pero efectivamente el Puma no lo hizo de mala fe. El Puma tiene... Doble operación de pulmón, creo, ¿no? Sí, sí. El Puma tiene una vaina que el Puma se sacó los dos pulmones y tiene dos pulmones nuevos. Marico, yo te digo una vaina. Cuando yo vivía en Chile, el Puma era imagen de unos chicles. Unos chicles que no recuerdo el nombre. Y el comercial era él con un cohete pegado a la espalda, volando por la ciudad. O sea, era como una situación. Y luego salía él con un cohete promocionando. Era una vaina increíble. No recuerdo el nombre. Ojalá la gente me pueda ayudar a ubicarlo, pero increíble. Pero, Marico, ¿a quién se le ocurrió en el creativo vamos a poner al Puma con un cohete? Yo te diría, es una mierda, Marico. El Puma sale en la factura de luz o del agua en Chile. Cuando te llega la factura de luz, sale una cara del Puma en la esquina así. Para que los garros nos paguen. Ajá. También es muy loco, güey. Te mandaron al Puma así. Pa' aburriar, pa' aburriar. Pa' agarriar, pa' agarriar. ¿Sabes? De una. Pa' que el bicho pague, ¿sabes? Mira. No, Marico, ¿a quién se le ocurre a escuela de nada? Pa' Leo. ¿Ibas tú solo? No, o sea, es que más que se me ocurra a mí solo, yo como que conceptualicé el proyecto y se lo presenté a Cris e Ignacio. Y todos nos pusimos de acuerdo y sí, eso va y vamos pa'lante. Y que además la idea de podcast estaba andando en el aire. Cris y yo hicimos un piloto en Venezuela de un podcast que nunca... De hecho, hablamos burde de paja de ti, de hecho, en el primer episodio. ¿Y salió? Nunca. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí, es como, éramos como dos locos que no sabían de qué coño hablaba y empezamos que así, ¿sabes quién es una mierda? Eso es verdad, Marico. A ver, a ver, yo monté una vaina de Cris una vez en mi cuenta, pero yo no sabía. Yo sabía que todo el mundo hablaba mierda de mí, pero a mí me decían, este habló mierda. Yo decía, Nacho Red. Yo estaba ahora marcado ya. Pero ya... Pa' mí todos los que hablaban mierda era que los mandaban... Si era otro, lo mandaste tú. Yo no creía más nadie, mamá huevo. Yo creía que era... El movimiento era Nacho Red y su gente. ¡Qué ladillo! ¿Qué leía cuando todos se ensucen a su alrededor, Marico? Porque yo me imagino que esa vaina me salpicó a mí y yo como un huevón ahí que sí. No, no, no. ¿Sabes por qué no? Porque mi medidor... Mi medidor con el apartamento. Siempre ha sido Isra de Corcho. Isra, Marico, el pana te tiene un altar. Leo es, Marico. Leo es una vibra. Como eres tú, mamá huevo. Irra, te quiero mucho, Irra. Que básicamente no parece. No sé si te lo han dicho. Sí, todo el mundo me lo dice. Sí, yo decía, mamá huevo y vaina. Tú eres más de pinga que el coño. Todo el mundo me dice eso. Y una vez montó una vaina de Cris... O sea, la gente que no me conoce piensa que como soy serio, pues tengo... O sea... Coño, no sé. Mira, Cris montó una vaina que me pareció tan cómica en Twitter. Pero lo pusieron en Instagram. De unas copias de Wiss y Yandel. Como el screenshot. El screenshot de... Marico, una vaina... Un chiste como los extraterrestres de Wiss y Yandel. Yo que voy a saber... Buenísimo, Marico. Yo lo monto del perfil y de Corcho. Una vez... Se mamá huevo y yo hablando de ti. De nosotros y tal. Y yo, pero Marico, seguro fue Nacho Red, mamá huevo este. No fui yo, no fui yo. Seguro hackeó a Cris. Hackeó a Cris y lo puse. Lo hackeé a Cris. No, pero hicimos un podcast que se llamaba... Era Charla Magna. Charla Magna, sí. Hicimos un episodio. Luego tú te fuiste a Venezuela. Yo también. Y como que dejamos esa mierda fría. Pero Leo fue como que el que nos... Como que nos armó a la idea. Pero Leo, ¿y por qué tú los viste a ellos dos? ¿Por qué pensaste a ellos dos para... Bueno, no sé. En ese momento creo que Cris estaba viviendo acá en Miami. Y te dije, vente para México. Vamos a hacer algo juntos. No sé qué. No recuerdo muy bien exactamente esa parte. Pero creo que fue como bastante espontáneo. No fue como que voy a elegir a dos personas para que formen parte de mi proyecto. No, nada de eso. Como que estábamos comiendo un día. Y también como que será que nos inventamos algo. Yo tengo un recuerdo de eso. Que fuimos a una fiesta en tu casa. Y estábamos los tres. Y había mucha más gente ahí. Otra gente conocía amigos. Y estábamos los tres sentados hablando. Y la gente alrededor viendo. Y era como... Marico, tenemos bastante química para jodernos entre nosotros. Y para hablar huevonadas. Que al final es lo que hacemos, ¿no? Bueno... Pues traían amistad de años ya. Sí, claro. Nosotros ya... Yo trabajé con Chris en Plop. ¿En dónde? En Plop. Es una agencia de contenido. Contra el chiburí dipolar. Ajá. Sí, sí, sí. Que llevaba el chiburí dipolar. Y todas estas vainas de shows políticos también, ¿no? Tenían unos... Y la presidencial. De hecho, ¿quién quiere ganar cinco lucas? No sé si recuerdas ese show que yo hacía en la calle. Era de Plop. No había ni YouTube y tú estabas en YouTube. Pero no era el test incómodo. Era quien quiere ganar cinco lucas. Que fue lo que vino después del test incómodo. Papi, para el barrio solo llegó tu test incómodo. Para el barrio llegó el test incómodo. Todos los demás lo consideramos de apartamento. Todos los demás solo llegaba apartamento. Del condominio pisó uno para arriba. Y que ¿quién quiere ser clase media? Se llamaba el programa. Eso sí es verdad. Sí, el test incómodo fue el que caló de verdad. Pero trabajamos juntos ahí, Chris y yo. Ignacio era el líder de una página de música. Más adelante, cuando... Le escribías a un gentío también, ¿no? ¿De qué? Ah, bueno, en su momento yo escribía a Erika tipo 11. Pero justamente cuando Erika se va de Venezuela, es que yo tomo las riendas de Cochino Pop, que era la página de música, realmente por supervivencia. Porque cuando yo veo que el programa de televisión de Erika se va a ir para el coño, yo dije, ¿cómo coño me aferro yo a esta productora? Y pedí la página de música que estaba a punto de nacer. Le dije, involúcrame ahí. Y literal me agarré... ¿De la misma empresa? Sí. Me agarré de la página de música. ¿Para que no te sacaran? ¿O para no oírte? Y el programa de televisión se fue a la mierda. Y literal me salvé de leche. De leche. Y del otro lado... Bueno, leche no. Lo viste. Sí, lo vi. Pero era una... Y a mí me gusta mucho la música también. Y soy muy fan. Y fue una aprendizaje. Y del otro lado de la ciudad estaba yo con mi página. Yo tenía una página que se llamaba Tutupash. Era como un blog de noticias de música. Y eran las dos páginas más duras del segmento. No, pero todo esto en Venezuela. Sí. Todo esto en Venezuela. Sí, sí. Pero ¿cómo coño aterrizan los tres en México? ¿Ustedes empezaron a escuela de nada en Venezuela? No, no, no. ¿Por eso? ¿Cómo aterriza la vaina para allá? No, lo que pasa es que nos conocimos. El cuento de nosotros dos es... Leo vivió en Chile. Yo vivía en Argentina. Ya éramos amigos desde Venezuela. Y Chile y Argentina, coño, son muy similares en cuanto a lo... A xenofobia. Bueno, no. Argentina en verdad no. Argentina no. Pero en cuanto a la peladera ebola... Mentira, mentira. Vale la pena regular. Argentina es lo máximo con los venezolanos. Los chilenos, saludos. Ajá. Pero, bueno, la xenofobia que tienen la aplican con los chilenos. Así que es perfecto. Ah, no, marico. Exacto. Pero lo que digo es que Leo me dice, marico, yo sé que... Lo que yo vivía en Chile, que la pasé mal. Yo sé que tú en Argentina la estabas pasando medio mal también. México sí es bien diferente. En México no me siento bien. Me siento que es otro peo. Yo no me quería quedar aquí. Este hecho es Nick Fury. Ya me estoy dando cuenta de esa vaina. Sí, vale. Al final sale. Agarrando los avengers por ahí que si quieres venir para México... Sí, claro, claro, claro. Y marico, tal cual. Y cuando llegué a México... Y el México tiene un maldito en eso. No vuelve a estar a tu país llegando. No, pero México sí es bien diferente al sur. No, no. México es otro peo. Otro... Otro peo. De verdad, el mexicano es otro peo con los inmigrantes. Otro peo. Esas son comunidades que emigran, güey. ¿Me entiendes? Entonces... Pero todos teníamos nuestros trabajos aparte. O sea, yo trabajaba en una agencia de publicidad, coño. Haciendo copy creativo, no sé qué. Tú estabas trabajando también en otras vainas. Pero tú sí no te habías lanzado públicamente para nada. O sea, no habías dado la cara en algún formato. Yo era... Bueno, creo que nos conocimos por allá, ¿no? Y a Nacho también. En vainas de stand-up en Venezuela. Sí. Cris hacía stand-up también. Y también trabajabas en el Chigüire. Yo fui editor del Chigüire también. Hasta coño. Pero de ahí es que lo conozco. Pero yo jamás había estado en la cámara. De hecho, cuando empecé a Escuela de Nada, yo tenía 5.000 followers. Que para ese momento era porque yo hacía unos memes y unas huevonas. Y yo así hice mi pequeñísima comunidad. Pero tú no has percibido que hay un patrón de eso. Porque evidentemente, si yo criticaba tus vainas, hay cierto componente como de envidia, en verdad, que te lo aceptó en tu cara. Porque a ti te estaba yendo bien y crecías. Pero hay una parte que de la comedia es voy a hacer comedia parodiando al carajo que le está yendo bien haciendo comedia real. Haciendo comedia honesta, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso es parte de los inicios. Yo hacía mucha comedia en lo que yo hacía. También parodiando artistas que ahorita no puedo, marico. Digo, coño, lo piensas ahorita y dices, me voy a ver como resentido. Yo no haría esos chistes hoy en día, marico, ¿sabes? Porque no es como en verdad, no sé. Pero no parte de la inmadurez. Marico, yo me acuerdo que... Marico, todo el mundo en Twitter en el 2010. Yo en estos días, no sé si... Ustedes han visto historias viejas de ustedes. Hay la capacidad como de... Porque si alguien te comenta, O sea, como que tú puedes ir a todas las historias que te comentó. Uh-huh. Marico. Y yo veo una vaina, marico, y que... 2017 y que... Oh, no me calo comentario de nadie, mamá huevo. Yo vengo de barrio. Una vaina que... Yo decía, Dios mío, porque no es ahorita que Instagram me las bajaba, marico. Claro. Y uno no le paraba a bola nada. Eso es lo más lejano que uno puede llegar. No, 2017, porque me pasa lo mismo. 2017 es como mi archivo más lejano de... Porque las historias entran ahí. De Instagram. Ah, claro, qué huevón. Claro, claro. Claro. Y... Uno como que va... Obviamente vas madurando, vas conociendo gente del medio, vas entendiendo. Y hay una vaina mejor. Vas viendo a la gente y dices, yo era igual. O sea, como la gente nueva que anda en esa rebeldita y dices, marico. Todos éramos igualitos, marico. Todos éramos igualitos. Y creo que, marico, y es una cosa muy personal mía, pues. Pero, por ejemplo, yo creo que nuestra amistad, en particular, creo que es el mejor ejemplo de... Marico, no empezamos en los mejores términos del mundo, pero, coño, llegamos a lugares muy finos. Y eso me parece el aire más arrecho porque al final es madurar y ya. Y uno supera ese peo. Y me parece fino superarlo tanto desde el que perpetra hasta el que lo recibe. O sea, tipo, marico, todos éramos unos carajitos. Y era estúpido. Pero también, ¿sabes qué pasa? Que nosotros crecimos en plataformas totalmente nuevas que no tenían historia. Porque en la televisión tú podías saber que habían distintos tipos de humor. Sí. Como los habían. Había distintos tipos de público. Marico, y todo el mundo se respetaba entre sí. Nosotros crecimos en plataformas, marico, donde el que no hable mi código, huevón. Es un huevón. O es un pendejo o es un huevón. No es de mi tribu, no es de mi tribu. No es de mi tribu. Ajá. Pero ahorita es entendible porque las redes sociales tienen cien mil tribus, marico, y tú sabes que hay espacio para nadie. Lo importante es siempre tener un isra al lado que te diga, ¡Este está hablando pasa de ti! No, eso le importa. Míralo, míralo. Míralo que marico. Yo tenía isra, marico. Yo tenía isra. Oye, para isra. Y me da susto porque tiene como un alcancez el que no pedí. Este par, yo no sabía, no había atado, marico, pero cuando yo conozco personalmente a Nacho, dije, marico, al que había que ofrecer los coñazos era Chris por el tamaño, ¿me entiendes? Pero ahí iba a robar. Que equivocado porque, coño, de repente con este marico no... Nunca, no han tenido otros... Tú no has tenido encuentros con gente que de repente tenías peo por tus comentarios. No, es que yo era... Le hacía chistes a todo el mundo. A Led, por ejemplo, le hice chistes también. Y creo que nunca lo hemos conversado. Ahorita estuvimos grabando juntos y tal. Pero es eso exactamente. ¿Pero Led los vio o no? Coño, no tengo ni puta idea. Pero es eso exactamente. Es como el... Mi canal... Y a lo mejor si tu éxito era por ahí, marico. No, porque no. O sea, llegaba al mercado americano y todo metiéndote con Britney, con todo el mundo y de repente te la cagaste aquí. Britney, bitch. Mierda. No, lo que voy es que en verdad es un ejercicio creativo que no es... Es bien enfocado. O sea, tú ahorita con lo de Jeffrey hubieses gozado una bola, marico. No, yo hago una bola en la isla, marico. Claro. Claro, marico. Claro, pero es que... ¿A qué le sabe Bobby Clinton? No, chico. Sabemos de qué lado estuviste. No, no, pero sí. Es un ejercicio creativo. Si tú estás viendo esto y tú eres hatercito y tal, lo vas a superar en algún momento. Sí. Ahora, hay gente que tiene el talento para ser hater. Te tienes que haber dado cuenta de eso. Sí, claro. Que te escribe un mensaje de hater, pero con creatividad que tú dices, el coño su madre me supo joder. No, y me dio risa, además. Ajá, ajá, ajá. Que igual es cuando te joden y te da risa que arrechera. Sí, claro. Yo quería preguntar una vaina. Bueno, en un momento, yo creo que el marico, la gente... Como que llegó la era donde están entendiendo que el humor negro tiene su espacio y tiene su público. Sí. Huevón, ha sido una batalla que han librado, que ha sido una aladilla. Yo soy fan del humor negro. Sabrás que mi humor es comercial. Si yo tiro un chiste negro... Te vas a meter un super peo. Me meto un peo porque no es lo mismo que lo lances tú, que lo lances tú o tú. ¿Ustedes creen que la gente ya tiene la conciencia o el entendimiento para aceptar que tiene su público y tiene su espacio? ¿O todavía sigue siendo una maldita lucha el tema del humor negro? Yo sí creo que hay un espacio ganado. Hay gente que... No sé, creo que está más... Hay gente que ya está un poquito más tranquila que hace dos años, por ejemplo. Hace dos años había una hostilidad ladillísima, por lo menos en Twitter. Que la peleaban. O sea, casi que el fin era acabarlo. Bueno, Escuela de Nada se metió una cantidad de peos insoportables por comentarios bastante nulos que la gente sacaba de contexto o que se tomaban muy personal. Y hay gente que recuerda esa parte de Escuela de Nada y nunca más vio nada porque piensan que de repente interpretaron que somos así. O que nos quedamos así. Le tocó un pelo ese hate de... Sí, claro. Le dejé un pelo. No es como mierda, Marico. Esto está un pelo. Marico, yo puedo decir que Escuela de Nada es el proyecto que más palo ha recibido en Twitter, por lo menos. Y del que por alguna razón hemos sabido soportar. No ha sido fácil. No te voy a decir que ha sido fácil pero pero Marico, a la gente no le gusta que se hagan chistes de todo. A la gente no le gusta eso. Honestamente, a la gente no le gusta eso. Pero tú sabes que estoy viendo por lo menos ahorita que yo nunca vi esa mierda desde que nunca desde los puede ser nueve años relevante que tiene Instagram el espacio del humor negro como lo tiene ahorita. No sé si te pasa. Sí. El tema de... Está más abierto. Bueno, más abierto muy. Uy, que ni siquiera TikTok ha entrado en ese contexto. No lo permite. No. Y yo creo que eso es parte de esa vaina. Yo pienso igual. Y siento que ahorita hay una cancha. Creo que la gente está un poco más relajada. Creo que se va a relajar incluso más en los próximos años. Porque la gente también se la di yo, Marico. De que de que todo es una cogidera rara. De que todo me molesta. Todo es una... Sabes, como que siento que hubo un momento en el que a la gente le gustaba soltar este tipo de vainas. Le gustaba ser honesta. Con lo que pensara. Con cualquier chiste que se le ocurriera. Después pasó toda esta etapa de que de de todo awoke de de Todo el mundo cogido. Sí, todo el mundo cogido. Todo el mundo no puedes hacer chiste de eso. No puedes decir nada porque qué bolas de no sé qué. Y ahorita como decían... Pero acá, ustedes ustedes llegaron a medio censurarse usted a nivel personal por esa etapa. No, no sé. En la escuela de nada. No, nunca nos censuramos. No, yo voy a ser honesto. Yo sí a veces. Pero es porque a veces aún o a veces en ese tiempo. No, yo creo que a veces no sé si en verdad es que mi humor cambió o es que ya no quiero que alguien se arreche. No, perdón. Sí, nos hemos censurado. Me retracto, sí, es verdad. Pero no somos de quitar vainas en un episodio. Es muy ocasional que eso pasa. Tiene que ser que en verdad fue o en un show en vivo o que verga fue como que nos fuimos de palo. ¿Sabes qué pasa también? Pero nunca es tan así. Creo que entendimos los formatos. Por ejemplo, yo creo que entendimos que en vivo hay más... Es el lugar más cool para decir unas vainas capaz un poco más pasadas de la raya. En el podcast es como que no nos vamos a caer a paja de que no, que no se da culo el hate y vaina. Marico, obviamente es una de ellas porque uno... Yo veo artistas y dicen, perdón que te ataje, diciéndose, a mí y yo me saco lo que piensan. Es paja, Marico. Es mentira. Es un huequito que se vive por un rato y que es fastidioso. Es mentira. Y además, obviamente, la gente no entendería esto porque se imaginan cómo es la personalidad de cada uno y asumen que tú eres un mamagüeo o que tú eres un mamagüeo o tú o yo, lo que sea, pero no se dan cuenta que en verdad lo que nosotros tratamos de hacer y es básicamente toda nuestra identidad y nuestra personalidad está basada en me gustaría que todos ustedes la pasen bien. Yo no quiero que la gente la pase mal. Esa idea que existe que hay comediantes ofensivos es una idea burda inmadura porque yo no quiero que alguien se ofenda con un chiste mío. que se monte el comediante y no, yo quiero que las dos mil personas que están en esta mierda se arrechan. Eso es burda de estúpido y es burda de carajito. Capaz cuando uno comenzó y me meto en ese saco yo como que yo quiero decir el chiste más rata, quiero decir el chiste más mamagüeo, quiero ser ofensivo, me sabes a culo y en verdad lo que estoy es soy un inmaduro, soy un imbécil y que yo mejoro y que sé decir, probablemente sé decir el mismo chiste pero lo puedo decir de una manera en la que te puedes arrechar pero no estoy buscando eso y capaz mi tono, mi personalidad cambió. Eso es lo que yo creo que cambió en nosotros. Y que la gente tiene derecho a rechace, lo que pasa es que no sabe con quién. O sea, la gente no sabe con quién a rechace. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un chiste de gays por decir una huevona y de repente alguien se arrecha pero cuando nosotros estamos evidentemente en el contexto de lo que estamos diciendo es un chiste súper ingenuo, súper huevón pero se arrechan con nosotros y es como, bueno, arréchate en el país donde tú vives que los políticos del matrimonio gay no es legal, por ejemplo. Y no solamente eso sino que además lo vemos en la reacción de la gente que creo que es el mayor piropo a pesar de que puede ser interpretado al revés que es que para mucha gente nosotros somos súper progres por ejemplo y después somos como que súper homofóbicos o misóginos o como lo quieres ver que es como que evidentemente hay una confusión de cómo nos perciben y eso es perfecto porque quiere decir que el mensaje real está pasando que es que nosotros nos reímos de todo un poco. Pero eso es la gente que no los consume porque el que los consume está claro. Ellas arrechate en una percepción de alguien que tú no le ves el podcast o que no le consumes el contenido basado en lo que escucha o en el clip que viste. Pero es parte del trabajo. Yo he caído ahí marico. Yo veo contenido que de repente no consumo y veo un clip y digo me cae mal. Sí, todos hemos y después pienso como que coño hay de haber gente que piensa lo mismo de nosotros. No voy a caer en eso. ¿Sabes? Otra vez, Elena. Bueno, está pasado que vas a comentar una vaina criticando un formato y dices coño estoy haciendo lo que yo odio weón. Porque a lo mejor tiene su público y su peo. Yo no comento nada porque no soy tan activo publicando opiniones y más pasivo. Pero, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. En estos días yo fui a Canaima, ¿no? Y... Wacu Lodge que es el lugar este donde está el hotel no sé qué el campamento que está ahí en Canaima publicó un video mío ayer. ¿Te acuerdas que te lo mostré, no? La cantidad de odio que hay en los comentarios de verdad. Eso no se oye. Hablando de cómo yo hablo es una locura, marico. ¿Me atacaron de cifrino? De cifrino y de marginal. Así porque... Coño, ¿y cómo se logra eso en un mismo video? Vi la palabra marginal por ahí como que qué bolas que este carajo hable con tantas groserías que no sé qué. Y, marico, un ataque que yo decía qué bolas que la gente, marico, tiene la necesidad de odiar a esos niveles y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero no te pase una vaina que... No sé si se han dado cuenta ahorita de influencers de comentarios. Claro, porque funciona que hay un pana que su contenido es comentar en vainas que están virales y hacen muy buenos comentarios de... Obviamente siempre es hater. Sí. No te das cuenta que esa vaina está pasando. Eso genera que joder. Que no existía antes esa pasión por comentar algo que genere relevancia dentro de los comentarios. Marico, ¿sabes quién hace eso? Cypress Hill. Sí. Cypress Hill se dedica a crecer su cuenta comentando en la cuenta de los famosos. Es una vaina muy loca, weón. Es una vaina que... Pero es el community. No, no, no. Odio. Bueno, obviamente el community, pero no es de odio. Pero hay una marca en Twitter también que lo hace. No sé si es odio o de TikTok también. Sí, sí, sí. Pero eso está interesante, ¿eh? Qué loco que además te haya pasado eso en el canal y además hablando tan increíble de la experiencia. Claro, porque es mi voz en off con un poco de imágenes que ellos armaron, no sé. Ah, pero fue un video que tú hiciste. No, no, no. Lo hicieron ellos y lo subieron y con la voz en off del episodio que hablamos de Canaima. De tu experiencia, ¿no? De mi experiencia. Y la gente que sí... Me pareció desagradable escuchar a esta persona diciendo tantas groserías. Ah, pero porque probablemente la gente no entiende el formato. Piensan que es como un video promocional de la vaina. Bueno, ahí hay un error. Exactamente. Hay un error ahí raro. Pero también hay que entender que tú... También, papi, el que no te conoce, ¿sí me entiendes? No entiende tu manera de hablar, tu contexto. Sí, sí, sí. Te ve o por primera vez o por segunda y de repente dice... Claro, claro, claro. Una foto del saltoángel y le va atrás y le va atrás y dice, marico, usted es demasiado arrecha, ¿por qué dijo arrecha? Imagínate una vieja, marico, de 60 años viendo un bicho tatuado al lado del saltoángel y que, marico, qué arrecho. Es como que verga porque este dicho... Esa es una forma fácil de identificar a gente bruta, en verdad. La gente que se queda con la forma y no con el fondo. A Nacho le pasa que jode. Que de repente tiene su acento caraqueño del este, por así decirlo. Sí. Y habla y la gente... Porque este habla mandibuleado y es como, marico, por haber nacido en la maldita este de la ciudad, no juda. Eso me parece tan... Además, la gente no tiene ni puta idea de cómo fue mi crecimiento, marico. No, no vengas, si quieres de calle. No, todo así que soy de calle, pero yo no soy un carajo de plata. Porque yo tengo panas, weón, que me dicen, marico, yo soy de calle, weón. No, todo así algo. Yo no me creo... Ojo, hemos tenido muchas veces esta discusión de qué es tener calle, pero... ¿Qué es tener calle, realmente? Ajá. Esa es una discusión buena, mamá, weón. Yo lo tengo clarísimo. Así se llama el episodio con neutro. Con neutro, claro. Es verdad. Yo tengo claro que es tener calle, que es cómo resuelves tú un peo. Así de sencillo. ¿Cómo resuelves tú un peo? Yo no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. Ah, bueno. No, bueno, hablaba a nivel de tu crecimiento y tu mierda y todo lo que te va a pasar. Yo no estoy de acuerdo con ese... ¿Ese concepto? Ese... Tener calle... Usted crecieron en lo mejor de dos mundos o en uno solo. Te explico. Yo en lo mejor de dos mundos. Entro en el contexto. Mi mamá, con una señora que como que ella... Mi mamá nació para pelabola. Esa es su misión de vida. Digo, yo nunca voy a tener dinero en algo. O sea, y el día que me vaya bien lo interrumpo. Y de repente mi papá, que era un argentino empresario, pensaba distinto. Que mi papá descanse. Y mi papá tenía... ¿No sabía de esto de tu vida? Mi papá tenía un prostíbulo y ganaba su billete. Un nightclub en Caracas que en los 90 fue muy famoso. ¿Era un prostíbulo? Era un night... Sí. ¿Esto es en serio? Sí, esto no te estoy jodiendo en el Melilla, Caracas. Y entonces mi papá al lado del Melilla se va al diplomático, los viejas escuelas, los viejos que todavía los cogeputas que quedan por ahí y dicen ¡Ay, yo no! ¿Cómo cogerse una bola ahí? Mi papá no era un tipo muy de ¡Coño! Mi hijo, mi vaina, sino que juntaba... Tenía hijos de varias mujeres y nos juntaba todos en vacaciones. Pero nos juntaba en su realidad y en su vida que era más próspera. Entonces a mí me tocaba lo mejor de los dos mundos, hermanito, porque yo venía a otro lado. No es que éramos pobres, pero era diferente, ¿no? Campamento vacacional prostíbulo. Y el campamento vacacional era donde la gente de dinero. Claro. Y ahí también convivías con las evitas, convivías con todo. Ok. Y empecé a crecer, huevón, hasta los... Mi papá se murió, no sé, tenía 17 años, desde que tenía uso de razo hasta los 17, en lo mejor de los dos mundos. Entonces era una mierda, marico, que yo siempre he sido muy observador y podía, huevón, entonces de repente con mi mamá peleaban y me metían en un liceo público, cabilla. Entonces de repente cambiaba la vaina y papá me metía en un opago y era como que convivía, marico, y llegó un momento que la dinero era una semana con uno, una semana con otro. Ya. Y eso como que me dio la vaina de... Por eso le pregunté, no sé si usted ha vivido, estaba hablando con Mago Yeye, que es igual, yo le digo, este mamá huevo tiene los gustos de... Tiene gustos de apartamento. Marico, pero ¿cómo coño eres un mago y no te apareces en un topo legio privado de un solo coñazo? No era mago cuando entonces, marico, después de viejo. Lo que menos me pregunto es si me amagó como no se aparece real y mierda y sigue trabajando. Marico, yo me identifico con eso porque el tema de los gustos es clave, pero yo crecí en el centro de Caracas, en una familia de clase media, clase media baja. ¿En qué parte del centro, manito? Porque el centro tenía su parte que no era tan... Era una parte culia. Esto es lo que yo siento que es como mi infancia resumida. Yo estudié con gente... Yo estudié en la Avenida Baralt en un liceo de sema Antonio Arraiz y estudié con gente del Guarataro y de San Agustín del Sur, pero estudié con muchos hijos de inmigrantes, españoles, como en la Candelaria, pues era como ese mismo flow de mucho portugués, mucho italiano, mucho español. Entonces, coño, si era como una mezcla bien diferente y bien rara, ¿no? Pero yo vine a ver gente de plata en la universidad. Yo no estudié con gente de plata y es como, no sé, tengo gustos de... Yo, por ejemplo, estudié... O sea, yo... Vamos con tu vida que se ve que fue dura. Escúchame. Esto es lo más curioso Es la parte total más de llorar, Nacho. Esto es lo más curioso de todo, que es la parte que a mí me parece... Y ojo, me encantan estas historias porque evidentemente la gente tiene ciertas ideas de ciertas vainas. Claro que fui un carajo privilegiado, pero durante una época en específica... Pero no es privilegiado. Cambiemos ese término un poco en el sentido. Sí, o sea, tuve mucha leche. Carajo que sus papás tenían buena posición porque le echaron... Mi mamá, mi mamá, mi papá está completamente fuera de la película en mi vida y que... No, 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 no. Yo por lo menos tenía un prostíbulo. Qué tipo tan mal educado. El mío no tenía ni un prostíbulo ni nada, por lo menos. Pero no, pero mi mamá durante los 90 fue una persona que trabajó mucho y tenía su dinerito y en los 2000 se arruinó. Y yo, o sea, no estoy diciendo que sea una vaina... No, obviamente no es una vaina de ¡Ay, qué bolas! No, es que el bicho peló bola. Coño, no pelé bola porque a mi mamá le echaba que jode camión de bola. Tenías que... O sea, convivías como que entre la gente que tenía su vaina pero ya ustedes están en la quiebra. Marico, todos mis amigos son multimillonarios. Yo nunca fui un carajo que de dinero. Jamás. Obviamente, tuve mucha suerte porque siempre como que todo esto ocurrió ya cuando yo estaba saliendo del colegio y todo el peo. Pero, coño, mi familia en particular no fue una familia... Yo me mudé 800 veces, viví con tías, viví con... O sea, no viví en un barrio que no, tuve mucha suerte en ese sentido pero tampoco es como que yo tuve una vida de millonario que jamás tuve. De hecho, mi mamá se arruinó duro. O sea, tipo, hace poco hicimos un episodio de Navidad y recuerdo un regalo de Navidad. La única... Mi mamá me dijo no tengo regalo de Navidad y me regaló un carrito que decía con este carro vas a llegar a los lugares mira dónde me llevo. Bueno, a lo mejor si el papá de Marco subía los sueldos en el diplomático tu mamá le iba mejor. Bueno, hay que decirlo como funciona, ¿no? Pero eso fue en los 90. Eso fue en los 90. Era cuando a mi mamá le iba bien. Hay que decirlo como es. Hay que decirlo como es. No le decís la liquidación que... La liquidación. La liquidaron mal. La liquidaron... Es que en el 2000 a mi papá le cerraron al diplomático. Y coño, yo no creo en las casualidades. Tuve... Tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte de que coño, tu papá liquidó a mi mamá bien y que... Pero tuve... Tuve mucha suerte pero la verdad es que tampoco es que no toda la gente sin frina es de billetes. No necesariamente. O sea, tuve mucha suerte. Es que, marico, al final las costumbres... ¿Y tú leí? ¿Y tú leí? ¿Dónde creciste? No, clase media bien promedio. Yo no tengo ninguna historia triste, ninguna historia demasiado feliz. ¿Pero dónde... ¿Dónde creciste? Yo crecí en Los Amanes. Bueno, en el... en la... en la colina de las minas de Baruta. Residencia del Naranjal. Siempre la gente... Bueno, la gente sabrá. ¿Las colinas de las minas de Baruta? En lo más alto de las minas de Baruta. En lo más alto de las minas de Baruta hay unas torres. Esas torres. Esas torres. Tal cual. Ahí mismo que sí yo... Era clase media jodidita. Era clase media jodidita. Sí. Yo viví por ahí por las minas. Y la verdad es que no me quejo porque yo estuve en un colegio privado toda mi vida. Ahí por la zona y no... Nunca me faltó nada. Pero tampoco tuve, por ejemplo, chances. Yo no tengo historias de que... De que no. Yo fui para Disney, carajito. ¿Sabes esas historias de que uno siempre tiene un pana que fue para Disney? ¿No fueron para Disney, carajito? De los 90 cuando mi hermano estaba terminada, yo fui. La primera vez que yo vine para Estados Unidos tenía 21 o 22 años. Bueno, ¿Y fuiste para Disney, verdad? No, para la isla. No, fui para Miami, bicho. Fui para... Fui para... No, ahí fui a los 14. Eso fue antes. Estados Unidos y para la isla antes. No, la primera vez que yo vine... La primera vez que yo vine para Miami fue... Quedó serio por si se viraliza el click y la gente ponga, mira, Marco no está de acuerdo. No, no, Marco siempre está de acuerdo con todo lo que hizo a sus invitados. La primera vez que yo vine fue a Miami fue a South Beach en Memorial Day. ¿Qué edad tenías, güey? 21, 22. Y yo dije, marico, Miami no es como yo imaginaba. Estaba ahí una vez, marico, una demencia de pulo de negra moviendo el culo. Y yo dije, esto es lo mejor. Bueno, marico, yo no... A mí no me faltaba nada, pero, por ejemplo, yo me monté un avión por primera vez en el 2012. O sea, imagínate. No vivía... Yo nunca tuve la oportunidad de viajar ni nada. Y... Y... Bien promedio. No... Yo podía rumbear, podía estudiar en la... Estudiar en la Santa María, que coño, es una universidad privada. Pero... No podía inventar de más. Esa fue mi vida. Mi vida bastante promedio. La verdad es que no me quejo. Y te vacilabas las rumbitas ahí en la recta o no... No eras ni siquiera rumbero ahí en la Santa María. No era rumbero en la Santa María. Yo no... Yo... Toda la gente que me conoce de la vieja guardia puede jurar que yo estudié en la Santa María. Porque nunca me fallé las rumbas de... De Riscos y del puente. Y del puente. Claro. De Riscos y del puente porque Riscos a veces no había para entrar. ¿Pero es rumbero? Sí, güey. Que joder. Yo nunca fui rumbero, pero sí se armaban unas vainas... Rumbero, rumbero y modero. Bueno, y una moda que ustedes se arrepientan de haberse puesto. Coño, ¿no? Yo me arrepiento del yoyito. Yo tenía un yoyito. Un yoyito, claro. Así, ¿no? Un yoyito con unas pepitas. Sí, sí. Era una vaina que me ponía en sabana grande, como donde estaban los jugoneros. Y entonces ahí te guindaba un yoyito. Sí, ahí sí se me sale el cifrino, fíjate. Y ahí... Había un solo cifrino robando por sabana grande. Por ahí andábamos nosotros. Te ponía un yoyito y entonces había una serie que seguro no viste tampoco. A ver. Se llama Clase 406. Claro. Era mexicana. Soy de la clase 406. Sí he escuchado a ella. Antes de RBD, ellos eran la locura. Había un tipo que se llamaba Quique y fue el primero que sacó los peinados que eran como unos pinchos y se hacía dos rayas. Una, dos. Porque antes de tú convertirte en Marco de esta persona que nosotros conocemos de redes, tú intentaste meterte en un pedo de actuación con todo. ¿Correcto? No, no, marico. Lo que pasa es que... Y de hecho, antes tu apellido era música. Te lo cambiaste. Me lo cambié, marico. Me arrepiento mucho de las cosas que hizo Marco Música. Mira. Yo me... Yo... A mí me pasó una vaina loca que es que yo me metí en los actos del colegio, güey, y de repente me brinqué para... De los actos del colegio para Benevisión. Eso no había brincado nadie. Verga. Porque mi mamá me metió en un... En una vaina de... Un casting, una vaina, sí. Un casting. Que los daban ahí y tú pagabas una mensualidad por estar ahí. Y fue un productor de Benevisión, marico, y me gusta. Al día siguiente yo estaba grabando en los capítulos finales. ¿Se acuerdan de una vaina que se llama Así es la vida? Sí, claro. La protagonista era Gaby Espino. Eran esas series las primeras, güey. Adrián. No, eso no es corazón. Porque así es la vida. No, a todo corazón, exacto. No, tienes razón. No, estaba a todo corazón y después Así es la vida. Ajá. A todo corazón fue primero. Sí. Creo que fue primero. Ok, ok. O fue después. No, fue a todo corazón Así es la vida. Exacto. A todo corazón fue súper grande. Yo caí ahí, manito. Yo caí ahí y después hice una novela que se llamaba Felina y que el protagonista era Guillermo Ávila y era como su hermano menor. Él no estaba Marjorie Sousa. Sí. Y yo hice novelas, comerciales, mamá huevo, para tirar para el techo. Te pagaban bien. Burde bien. Yo te voy a decir una vaina. Así es la calle de los sueños. Hice esa serie. Fue después de Así es la vida. Ajá. Marico, hubo un buncito de serie. RCTV tenía Hoy te vi. Hoy te vi. Ramón Castro, me acuerdo. Ramón Castro era el protagonista. Pelo largo. Una vaina que hice. Ya no tiene. Sí. Y de repente agarró Benevisión e hizo tres series pegadas. Yo estuve Así es la vida y después estuve en la calle de los sueños. Ok. Y después brinqué para Felina. Pero en la calle de los sueños el contrato era completo y me pagaban 350 mil bolívares. Nunca se me olvidan. Era una plata, ¿no? Era una locura, marico. Yo tenía 11 años. ¿11 años? Sí, 11 años y era como que si ahorita te dieran 10 mil dólares mensuales. ¡Guau! Era una plata. Imagina lo que mi mamá, huevón y yo viendo en Guatire, huevón, nos volvíamos locos, marico. Nos volvíamos locos. Eran los faraones de Guatire. ¿En qué parte de Guatire vivías? En el Marqués de Guatire. Ah, ok. Eh, tú sabes, ustedes conocen el Marqués de Caracas. Sí, claro. Me imagino que es lo mismo, pero en Guatire. De lo que estábamos. De lo que estábamos en proceso. Ah, ya. Que era el Marqués de Guatire. Unos bloques de escaleras cruzadas. Tú sabes que hay edificios que no tienen ascensor, huevón. No jodas. Sí. ¿Cómo hace la gente para subir? Y Nacho, que evidentemente tiene unos drones. Claro. ¿Sabes que son muy comunes en México? No ascensores. Como los edificios pequeños de México. Como en Nueva York. En Nueva York después es muy igual. Sí, pero está en Nueva York. Se pasó un comentario mío. ¿Cómo que en Nueva York? ¿Qué es eso? No, porque digo que hay lugares, hay edificios que tienen lo que llaman el World Cup. Sí, sí, claro. Tienes que subir, ¿me entiendes? Y de hecho, y tú estuviste también en la serie de Lazo, ¿verdad? Sí, después del Corpo. ¿Quieres saber algo curioso? Tú eras el baterista, ¿verdad? Sí. Yo iba a ser ese personaje. Ajá. Ah, de ahí viene... De ahí viene el peo, marico. Claro, de ahí viene el odio. De ahí viene el odio, ¿eh? De ahí viene el odio. Yo busqué este momento cien mil veces. Yo hablé con psicólogos. Dije, ¿pero de dónde? Claro, de ahí, que es la raíz del odio. ¿Qué culpa tengo, marico? Es que yo te dejé ese papel. ¿Por qué no quisiste? No, en verdad no quise. Joder, fuera de joder. ¿Por qué? ¿No iba contigo? Me intimidé. Me cagué. Era como que no iba contigo. Me cagué, me cagué. Marico, tú sabes que nosotros tratamos esa serie. Ojo, me lo ofreció Andrés. No fue que hice un casting ni nada. Me dijo, marico, ¿quieres hacer la Aina? Y yo dije, no. Y ya. No fue que tener ahora. Pero no es que te quité la oportunidad de tu vida, pues. No, de hecho, te la dejé a ti. Sí, gracias, gracias. No, y gracias a eso soy lo que soy. Yo te decía una vaina. Marico, la serie. Como ya no la. Una serie que hicimos con la. Ya no la veía nadie, mamá huevo. Nadie. Vieron el primer capítulo por expectativa. En el segundo dijeron, yo no. No es lo mío. No lo vuelvo a vivir. Y no te dieron un protagónico nunca. Marico, ya va. Escuché una vaina. Y yo era el baterista. Y yo le decía a Lazo en la primera. La primera vez que fuimos a grabar. Me sientan en la batería y le digo, Lazo, ¿cómo es esto? Mierda. ¿Cómo van a ser un baterista? Y él me decía, dale, dale. Mete el paro, dale. Y cuando tú te emociones que va que la vaina se pone, dale acá. Marico. Y tú sabes cuando el proyecto ya fracasó, pero como que hay un presupuesto y hay que seguirlo grabando. O sea. Como que, marico, hay que cumplir los 15 capítulos. Hay que gastar la plata. Hay que gastar la plata. Y nadie quiere ir. Bueno, mamá, yo me acuerdo que en una escena, marico, estoy dándole, ¿no? A la batería. Papá, está Lazo dándole, marico. Y de repente, en plena vaina, marico, se me voló la baqueta. Y le hago al director, se me voló, para. Coño, porque, weón, talazo estoy aquí, marico. Entonces, se me voló. Me dejé, dale, dale. Marico, yo salgo en la escena. Se hace ni que búscala. Con la mano, marico. Y ya la gente era como, dale, marico. Ya, dale. Ya está buscando termina esta mierda. Ya sé. Mira, mamá, weón. ¿Para dónde va? Empezaron. Metido con los venezolanos al cien. Ya están metidos en el público latino. Lo he notado full en muchos temas que tocan, en su manera de expresarse a veces, que están entendiendo que los tiene que entender el latino en general porque se metieron muy duro para el público. ¿Ustedes, qué norte tienen con Escuela de Nada en ese sentido que ya saben que el público latino los está viendo? Coño, a mí me gustaría que Escuela de Nada mermen toda Latinoamérica. O sea, que la gente vea un clip y lo pueda entender. No importa si somos venezolanos, si la gente piensa lo que sea por ser venezolano, sino que lo disfrute. Y creo que la única manera de hacer eso es que obviamente hay gente que hay creadores de contenido que se apegan mucho a su manera de ser y, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, pero la divasa. La divasa habla como el más venezolano del mundo y la gente se apega a esa venezolanidad. De él, sí, claro. Y en México replican y en México replican las palabras que él usa venezolanas, no sé qué. Yo siento que Escuela de Nada está cada vez más más neutro, puede ser. o sea, queremos intentar llegar a lugares donde, coño, nunca ha llegado un creador de contenido venezolano. Yo tengo una anécdota, nos pasó justo ayer, ¿no? Y es una anécdota que se ha replicado varias veces. Dos eventos ayer, de hecho. Dos eventos ayer. Primero, te agarró un salvadoreño, ¿no? Me agarró un salvadoreño fuera de un local que fuimos a tomarnos una cerveza, no sé qué, y me dijo qué bolas que yo te he visto y no sé dónde. O sea, como que me ubicaba, pero no, porque le aparecía como en su timeline y yo le dije, bueno, puede ser por escuela de nada el podcast y me dijo, claro, ya sé, los he visto y qué risa, qué brutal, no sé qué, pero dije, claro, es que la gente ya está encontrándose con nuestras caras mucho. Muchísimo. Enredes. Así no lo consuma, como que le está saliendo por ahí. Y el otro, bueno, bueno, el otro que en verdad también se ha repetido porque lo que dices es importante porque hay quienes utilizan la carta de te siguen solo venezolanos como si fuera algo malo. Entonces, por ejemplo, yo he sentido ese ataque inclusive de colegas que es ahí que, ah, hicieron show en Nueva York, hicieron show en Berlín, hicieron show en Seattle, ¿no? Es que claro, y hay muchos venezolanos. Sí. Y es como, bueno, pero ¿por qué eso es un ataque? Eso no es un ataque. O sea, pero esa persona que dice esa vaina siempre... Hazlo tú, pues. Pero lo que iba es que ayer estábamos ahí en este lugar donde suele haber pocos latinos, en verdad, es un lugar medio gringo. Fun fact, estaba Joe Jonas. Estaba Joe Jonas ayer, ¿Ahí? Sí. ¿Está con usted? No, bueno. No, no, el lucho quería ir para el podcast, le dijimos, sale para allá. Anda para allá, maldito huevo. Entonces resulta... Marico, anda para allá, es tan poderoso, el anda para allá. Anda para allá. espérate de aquí, Marico. Anda para allá, Joe Jonas, y Joe Jonas, es que ¿what? Y después uno anda para allá, tienes que ir para allá, Marico. No hay manera de que... Es que no puedes decir que no, no, o sea, bueno, dale pues, vamos a ir para allá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y resulta que, Marico, estamos ahí y de repente entra una jeva preciosa, huevón, tatuada, ¿sabes esas jevas que usan camisa que les queda larga de vestido? Camisa de novio. Camisa de novio preciosa, así, y dice, nos ve así, hace como que mierda, y dice, así, ¿Ustedes son escuelas de nada? Y nosotros ahí que... Y de hecho nos dijo que él está aprendiendo español con nosotros. Cosa que es un error. ¿Qué coño va a aprender ese marico? Sí, vale. ¡Que lo quemano! ¡Qué bueno! ¡Humanado! ¿Sabes? ¡Humanado! ¡Humanado! De hecho me atrevería a decir que es lo más... ¿Y este año qué es? El año de la mamba. ¡Tu mamba! Tu mamba. Pero, Marico, ¿sabes ese tipo de vainas que ya he pasado varias veces? Marico, te vuelve mierda, porque en verdad, sí, es un esfuerzo que hay que hacer de... Y tú lo has logrado también, porque hay una vaina... Es que lo que tienes razón es una vaina que yo siempre no critico, sino que aporto... Digo, Venezuela es un mercado maravilloso, estamos en todo el mundo, una comunidad bastante grande... Que apoya que jode. Que apoya muchísimo como para que tú hagas tu show dentro o fuera. Muchos creadores de contenido que yo lo siento y le digo, Marico, somos muy grandes, pero somos un puntico, huevón, en el gentío que hay. Y yo siempre les digo, Marico, si van a hacer un contenido, coño, trata de buscar la manera que te entienda cualquier persona que hable en español. No es muy difícil buscar la manera. Yo nunca he cambiado mi acento, Marico, nunca. O sea, mi manera de hablar, ni un coño. Pero cuando yo, por ejemplo, voy a hacer un sketch de comedia, el remate no va con una frase que nada más me entienda los venezolanos. Claro. Ni va basado nada más en un tema que solo entendamos los venezolanos. Bueno, pues estamos meternos para Argentina, para Chile, con los chilenos. Y es una vaina que yo ve, yo me he dado, yo me he dado cuenta en el discurso de ustedes, la manera de hablar que ustedes entendieron que están en ese momento de crossover, que ya llevan rato, marico. Hay una muletilla. ¿Ah? Hay una muletilla. A veces de repente decimos algo que de repente es una expresión muy venezolana y ahí mismo uno salta o uno mismo y dice tipo, oh, tal cosa, oh, tal cosa. Tipo, ah, me puse una franela, perdón, o una playera, o una polera. O sea, es como que no... Pero no está mal, aunque es muy criticado por nuestro público, para mí me pasa que jode, que yo agarro las historias, huevón, y trato de explicar lo que digo, coño, me está comiendo un chihui. Para el que no es venezolano, yo digo, porque huevón, el 39% es de otro país que no es Venezuela y el 20 y pico de Venezuela, que son los que me dieron a conocer en el mundo y entonces siempre es como que es pajugo. Si eres pajugo, muchacho, marico, para que él no es venezolano. Tú, claro, no lo vas a combatir, coño, como que estás como buscando tu sueño a que todo el público latino entienda lo que tú estás diciendo, pero uno empieza como a, no sé si les pasa, marico, america vaina que vas a decir como que ya no me van a entender aquí. Sí, pero aquí es huevo del diablo. También hay venezolanos que se tripean burda a esa intención y lo identifican y además se sienten parte de, por otro ejemplo, tipo, verga, se nota que Marco está buscando pegarle a los puertorriqueños. Sobre todo los venezolanos que viven afuera. Ajá, y lo agradecen. Que también se han tenido que adaptar a nuevas formas de hablar, a nuevas culturas, a nuevas idiosincrasias. Y a eso súmale que muchos venezolanos, por no decir, bueno, voy a decir la mayoría, pero no conozco la estadística real, pero tipo, hay muchos venezolanos que emigraron y que su pareja es extranjera. Me incluyo. Burda, burda. Eso lo ves en los shows maricas. Y lo agradecen demasiado. Tipo, coño, te salen y te mandan un mensaje. ¿Sabes qué? Fui con mi novio peruano, fui con mi novio chileno o con mi novia argentina. O con un alemán y todo el show del carajo así. El carajo así. ¿Cuál es el otro país que más copia escuela de nada aparte de los venezolanos que ustedes saben o lo han sentido? Yo no lo tengo medido estadísticamente, pero he sentido show en Dominicana, por ejemplo. ¿Y en México? Como ustedes están en sede y les va tan bien, huevo, se habla tanto de ustedes. Hicimos show en México ahorita y había que joder mexicanos. Pero no es como que una medición real que te puedes decir como que estadísticamente. Solo sé que en Centroamérica en verdad hay burda de gente que nos sigue y que nos consume. Yo creo que Dominicana es el país donde más de verdad yo que fui hace poco, estuve un solo día en Santo Domingo. La gente, o sea, se me acercaba gente, o sea, dominicanos y... Te voy a dar un punto ahí. Yo entendí por qué, marico. Dominicana es mi primer país con los dominicanos. O sea, Dominicana, Venezuela es segundo. Dominicana es, marico, yo, donde hay dominicanos, huevo, puedo hacer show masivo. Bueno, una vaina que yo le explico a la gente que, tú sabes que jodí hacer comedia en Dominicana. El dominicano no hace comediante. Así no se dedique a eso, marico. Son comiquísimos. Cualquier dominicano que te diga cualquier cosa, marico, te está ganando en comedia y tú eres un gafo. ¿Sí me entiendes? Sí, 100%. Marico, tomar ese público es una vaina que tú dices, ¿cómo yo, marico? Que yo no les llego a estos tipos haciendo comedia. No sé si... Con mi agilidad mental no es ni la misma, ni del parquero. Mamá, el parquero me da tres vueltas en agilidad mental a mí. En las ocurrencias lo que dice, yo lo entendí. Marico, la industria, la industria televisiva, sobre todo la de comedia, dio muy duro con los dominicanos. O sea, les gustaba muchísimo. Ellos te están viendo a Leo, están viendo a Chris, están viendo y estás en el ADN de cierta forma no por nosotros, sino por toda la historia, weón, que tuvo la comedia con los dominicanos. Lo hemos hablado mucho además. Por ejemplo, en Dominicana, que si bienvenidos, estas vainas, pero durísimo. Bienvenidos a Estados Unidos, mamá, weón. Gira. Sí, claro. La comunidad latina. Gira, mamá, weón. Hacía bienvenidos. En Miami, lugares inmenso. Se iba todo el elenco que esta mierda se trancaba. Claro. Hay unas que me he enterado aquí, weón. Es muy arrecho. También compartimos con los dominicanos, son como nuestros primos, yo siempre lo digo. Sí, somos muy similares. Y es un país que hay que agradecer, weón, que de verdad, que para ellos, un venezolano inmigrante es su familia. Muy arrecho, verdad. Muy, muy arrecho. Mira, ¿para dónde tú crees que va este peo? Sabes que el formato podcast, que me lo vacilo bastante y más, de verdad, dándome el lujo que usted me da la oportunidad de tenerlo, porque coño, para mí es, ustedes son los papás en esto. Yo no lo visualizo mucho, ¿me entiendes? Porque es como una vaina que yo hago para vacilarme entre panas, pero mi mercado primario es los sketch de comedia, todo el mundo lo sabe. ¿Para dónde ustedes, que esto sí es su negocio y son uno de los líderes latinos en este peo, va esto de los podcast, weón? ¿Dónde lo ves? ¿Esto va a seguir en un sentadito y hablando? ¿O se está ya viendo otra corriente? ¿Dónde tú lo estás viendo? Hay que ver la historia de los podcast, ¿no? Y la historia de los podcast ha sido de picos y valles, picos y valles. Y quienes se quedan en los picos son los que de verdad les gusta hacer y los que son exitosos. Pero está pasando de moda, yo creo que está pasando de moda. Está pasando de moda el hype de hacer podcast. Y no es como que mucha gente dirá, coño, pero si yo cada vez veo más. Pero es que nosotros tenemos también el pulso de entender cómo funciona la ola realmente. Y estamos, yo creo que entrando en una etapa en donde si se van a ir la gente que le ladilla hace podcast o la gente que no lo hace por moda o la gente que no los ven o la gente que de repente, yo sí siento este nuevo valle de gente abandonando los proyectos si no les resulta monetariamente. Y lo sigues viendo así. O sea, porque te hablo claro. Estoy tratando de empalmar lo que yo hago con la visión que tienen ustedes en esto, que es su visión al 100. Y yo, hueón, yo vivo todos los días viendo dónde va la comedia. Ahorita los sketches de comedia son un perico. O sea, escribimos y es dos segundos, tres segundos, el mismo sketch, distinta, misma situación, tres segundos, cuatro segundos. Si dura seis segundos esta situación, me lo relenta. ¿Sí o no me hago? Muy lento. Estamos así, marico. Sain es un perico. No, 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 muy lento. Eso duró diez. Este pasito duró diez. Esto nos va a tumbar el video. ¿Cómo lo visualizas tú? El podcast va a seguir siendo una conversación vacilando larga. No está cerrado. No estamos cerrados. De hecho, lo hablamos que jode sobre todo este último, este último trimestre lo hemos conversado internamente. Tipo, estamos preparados para ver a dónde va este peo. Papi, regálame una birrita ahí. Llámate a Edgar ahí para los panes, que ya estamos cerrando, pero para una birrita. No, que es cerrando. ¿Qué es eso? No, no, este podcast no dura dos horas y media. A mí la gente me aguarda cinco minutos y ya se fueron. A mí la gente me ve los primeros cinco minutos y se va. Y ya se fueron. No, pero si estamos abiertos a ver hacia dónde va el peo, no lo tenemos. Creo que nadie lo tiene claro. Nosotros tratamos de... Pero no hay, mamá guau, ni siquiera una visión de... Hay una gente haciendo y yo creo que esto es o no. Lo que pasa es que nosotros lo vemos de esta manera, o por lo menos creo yo, que es que cada cierto tiempo lo que nosotros hacemos para mantener el podcast lo más fresco posible es darle una vuelta. De hecho, tú eres la apertura a lo que nosotros sentíamos que le hacía falta escuela o nada, que fue Eden and Friends. Tú fuiste el primero. Y entonces que nosotros haber hecho esa vuelta con el podcast en general, para nosotros fue como que le agregamos una vaina nueva, a pesar de que uno cree que la entrevista es como lo más básico de un podcast. Cuando nosotros tres habíamos hecho ya 500, 600 episodios solos. Entonces era como que vamos a meter ahora elemento invitado y ver cómo coño evoluciona y cómo coño llega. Fíjate que una vaina que no es nueva era la evolución de nosotros, que es raro porque es como que no es novedoso, no es nada, pero era como que nuestro público, coño, y yo agradezco mucho eso, se tripea capaz no tanto la presencia del invitado, sino como nosotros hablamos con el invitado. De bola. Entonces tenemos esa vaina como muy cementada y muy clara, que es de pinga, pero honestamente, verga, no estoy, no estoy muy, yo no sé. Yo creo que hay que tener en cuenta que al final el videopodcast, que es lo que hacemos nosotros, es una evolución del podcast clásico. Y lo que puede venir después de esto es simplemente cómo la gente lo consume, porque ahorita, como todo es muy rápido, y la gente no tiene tiempo, entre comillas, puede ser que el podcast se consuma a través de clips. Y ya tú dices, manico, yo veo escuela de nada, pero lo veo solamente por TikTok. O sea, como que de repente veo clipsitos así, y creo que va por ahí, como que es que... Pero hay podcasts que se consumen en clip, hay que decirlo, hay podcasts de éxito en clip, y no éxito en view. Sí, sí, exacto. Como hay podcasts de éxito en view, y éxito en clip como ustedes. Sí. Sí pasa. Lo que pasa es que también nosotros, o sea, yo no sé, lo voy a decir a ver si tú lo relacionas también con tu forma de hacer humor, pero es como, ya yo siento, por ejemplo, que lo que hacemos nosotros, y no es por dárnoslas a nosotros mismos, porque a veces uno pica, uno peca de no querer darte un espaldarazo a ti mismo, ¿no? Entre los tres. Pero ya yo siento, por ejemplo, que hay mucha gente que vio la fórmula que nosotros hicimos, y la calcaron igual. Y ya a mí me está picando el culo por hacer una harina diferente. Sí. Porque ya yo volteo a ver lo que hacen otros creadores, y yo digo, marico, pero esto se parece a lo que yo hago, y me da la dilla. Marico, y no sabe. Pero fíjate que, fíjate que demencia, Si tú no te das cuenta, no, es una frase que choca. Había gente haciendo, miles de personas, haciendo lo que ustedes hacían en el latino. Básicamente, son ustedes, contados con los dedos, de los primeros en tener éxito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto es como siempre, esto es como la pelea de Yankee con el reggaetón. ¿Yankee fue el primero? No fue el primero, mamá hueva, habían 15 antes, pero Yankee lo llevó mundial. Entonces, háblale al mundo de quién es el primero. Todo el mundo te va a dar referencia. Eso es lo que pasa con ustedes. Lo que pasa conmigo en los sketchs, habían 20 antes, marico. Pero cuando tú lo llevas a otro level, la gente empieza a acomodarte, ¿qué es lo que yo veo con ustedes? Y yo no creo que se ataca en eso. Empieza a ver como una corriente de gente haciendo la misma mierda, y tú la quieres cambiar. Pero se te olvida que esa mierda la arrancaste tú, Hay veces que yo me preocupaba porque, marico, de repente veo a gente que, que incluso cercana, ¿sabes? Copiando vainas que hicimos hace dos años, tres años, y no lo veo como, como, ¿qué bolas es este, mamá huevo? Copiándose. No, cero. Es más como, ¿será que ya se venció lo nuestro? Y ya hay que llevarlo a otro lado. No sé, es raro. La verdad es que es un momento como de creadores de contenido. ¿Cómo sientes que has visto gente, huevón, que hace, que es lo que tú estás hablando, partiendo de lo mismo, que está haciendo vainas que tú hacías hace dos, tres años, y está teniendo éxito ahorita, y tú considerabas esa mierda que era vieja, que si la haces ahorita va a ser casado. ¿El te es incómodo? Sí, no, sí ha pasado muchísimo. El te es incómodo. Claro. Mamá huevo, no puede ser que tú fuiste el primero, y eso es tendencia hoy. Tal cual. O sea, sí lo he visto, pero también lo he visto más con Escuela de Nada. Y, y es una vaina que... No se quiere reconocer su carrera, marico, he hecho un pedo. Algo pasó en el te es incómodo, marico, que te he dicho siempre cambia el tema cuando le hablas de eso. No, 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 el te es incómodo. Si ustedes lo saben, por favor. No, no, yo, o sea, vamos a hablar del te es incómodo. Ves, esto me pasa porque te ha gustado una vaina que normalmente yo diría, no digas eso. No, dato curioso, en el te es incómodo estuvo Jerry D. Yo lo vi, mamá. Y Jerry D estuvo en la isla. Y tenía la edad de la isla. Sí, claro, bueno, tenía la edad de la isla para ir para la isla. No, mira, el te es incómodo, vamos a ver el te es incómodo. Bueno, el te es incómodo fue la vaina más arrecha. O sea, el te es incómodo me llevó a un lugar donde yo ni siquiera me lo imaginaba. Eh, pero también es un formato muy básico y como yo no lo inventé. Básico y tendencia ahorita. Sí, como yo no lo inventé, nunca me quiero como acreditar una vaina demasiado arrecha. O sea, funcionó y fue un palo en su momento. Fue demasiado guerrilla, pero, pero para mí es mucho más importante Escuela de Nada porque, porque coño, tiene otra, tiene otra vuelta, tiene otra vuelta y que, y que tú copies Escuela de Nada y que copies temas, que copies formatos, que copies ideas. para mí es mucho más loco. ¿Entiendes? Como que... Pero no te da un tema, no te, si no, no le buscas la vuelta, no te da un tema de qué bolas es lo que hemos logrado. Te lo digo porque, weón, si yo me atacara por la copia, weón, ¿me entiendes? yo veo mis videos, yo veo mis videos con millones constantemente saltos. Constantemente y en creadores famosos. Y que ni siquiera ponen marco, pero yo nunca he peleado, nunca me he metido a combatir eso. No, tampoco nosotras vueltas agarrarlo como un cumplido. Siempre dicen que la imitación es la mayor, forma de... No lo agarras como un cumplido nunca, o te da medio pique. Yo no me ataco y nunca me voy a atacar públicamente. O sea, no, no es algo como que me afecta. Tú públicamente eso no es cual de nada. No me afecta, no me afecta ni nada, pero, pero sí me llama la atención, porque es como que, mierda, qué bolas que lo que tú dices, lo hicimos hace dos años, y ahorita hay gente que lo hace, y le va bien, y es como que, mierda, qué bolas lo cíclico que ya se apretó en el tiempo. O sea, ya lo cíclico no son diez años, son dos, es año y medio. Y es como que, mierda, qué bolas que... Que puedes considerar algo que hiciste viejo hace un año. O sea, como que, incluso nosotros mismos podemos hacer una segunda parte, un episodio de babosos, un tema que tuvimos hace cinco años, o no menos, como tres años, y hoy puede funcionar. Es como que, mierda, qué bolas que internamente, nos funciona a nosotros, Sí. Tal cual. Bueno, nosotros hemos estado siendo creativos, donde, cuando ya nos damos más, muy poco, nos vamos para abajo. Búscate cuatro años atrás. Ajá. Voy para abajo en Instagram. Exacto. Papi, ya vamos a hablar de esto, vamos a hacer esto. Nuevo. Marico, es que ponte a pensar, una persona que te empezó a ver a ti, que cuando tú comenzaste tenía 14 años, no te veía, y hoy tiene 19, 21. Hasta 25, mamá huevo. O sea, hasta 25, y puede ser que nunca te consumió. Cuando tú comenzaste, entonces tú tienes que buscar la manera también de, para ti es un refrito, pero la verdad es que, marico, esas vainas no, no vencen. O sea, hay generaciones que van cambiando, hay gente que se aburre, hay gente que dice, ¿sabes qué? Ya yo consumí Marco por dos años, y ya lo mío es otra cosa. Sí. Y a otro nivel, y a otro nivel, ya tú no eres el mismo carajo. No, para nada, huevo. Entonces, probablemente... Y hay gente que ahora le, hay gente ahora que te consume, huevo, por tu madurez. Ya va. Se tripean tu locura, pero, coño, el tipo es otro, huevo. Y este tipo me cae el carajo. Es justo lo que decías hace rato, también somos un puntico. O sea, uno cree que, marico, este video tiene 3 millones de views, marico. 3 millones de views, realmente, ¿qué representa? Eso es un punto demasiado importante. Tú has pensado, mamá huevo. Tú has pensado, se han puesto, estoy seguro que sí, huevo. Que artistas internacionales, huevón, mira lo que me dijiste, el hate, porque dijiste un comentario, y te brincaron, te brincaron, no sé, 400 mil comentarios por ahí, porque se hizo muy famoso. Tú has pensado lo que tiene que tocar el tipo que se le hace famoso un escándalo en el mundo, Jim Carrey ahorita. Sí, claro. ¿Qué es en Filipinas? ¿Qué es en la India? ¿Qué es en Japón? ¿Qué es en Singapur? ¿Qué es en Perú? ¿Qué mola, marico? Nosotros somos un fucking maldito punto. Chiquitico. Chiquitico. Pero, bueno entender, ¿para dónde vamos, marico? Porque, a veces, el hambre que yo tengo, de trabajar por el público latino, que lo he logrado, marico, y he hecho giras en países, con la gente del país, eh, se confunde como, este sí es mamá huevo. Y no es mamá huevo, marico, pues querer crecer, es como querer llevar tu peo, otro, que te conozcan, más personas, yo creo que la gente está muy confundida con las herramientas de distribución, o sea, yo creo, por ejemplo, haces contenido hace dos años, y tú crees que porque tú lo publicaste en tu cuenta de Instagram, y lo publicaste en tu canal de YouTube, todo el mundo lo va a ver. Y eso es mentira, marico, eso no existe. Hace cinco años, diez años, no existían herramientas de distribución como ahorita. no te vayas lejos, publica algo de hace seis meses. Y esa vaina pasa con la música, publica algo de hace seis meses, y puede agarrar número igual y comentario, y por ahí te revisas de quince. Este video es viejo. Por eso es que la música, marico, hay canciones que pegan cinco años después de que salieron, porque pana no tuvieron en su momento herramientas de distribución reales, y de repente salió TikTok y pega un tema como el ladio Carreón con Big Soto, que pegó cinco años después de que salió. Y es como que, ¿por qué? Claro, porque la herramienta de distribución es nueva, y ahora, marico, está calando como tenía que haber calado hace cinco años. Y eso es una vaina, marico, muy interesante, porque, ¿quién sabe qué cantidad de contenido hemos hecho nosotros? Fajados y marico que hemos producido, y que nunca distribuimos de la manera correcta. Con temas interesantes como... Y que están sepultados en el cementerio de YouTube. Que los puedes revisar, súper interesante, y volverlos a sacar, y es tu palo de ahorita. Como Mar Cuca, por ejemplo. Pero que no lo has revisado. Como Mar Cuca, como Mar Cuca, un episodio de Escuela de Nada, está vigente hoy en día. ¿Sabes la cantidad de gente que no sabe? Todavía no aprendimos. ¿Sabes la cantidad de gente que no sabe como Mar Cuca? Y que está ese episodio sepultado en YouTube, y que de repente ese episodio le puede servir, y bueno, no lo sabes. Porque es que en verdad no enseñamos como... Porque nadie es Mar Cuca bien aquí. Pero no sabe el problema. No, aquí ni en ningún lado. Los hombres no sabemos Mar Cuca. No, por Dios. Y eso es una encuesta que tú le puedes hacer a las evas. ¿Cómo es un clítoris? Marico, nunca he visto uno. ¿Cómo es? No sé. En Google Maps no sale. Pero juré que sabía. En Google Maps no sale. No, pero no sabe. Mira, Marico, te voy a decir una vaina patética. Nosotros vamos mamando, y donde sentimos una pepita ahí es. O sea, si tiene un herpe, se lo chupamos sin piedad. Cuño, vale. Es que dándose una lata con... No, 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 no. Sí. Dándose una lata con una verruga. Pero el otro día tú me dijiste... Si es una verruga, te da sin piedad, es el clítoris. Este dicho está confundido el otro día. Me dijo, Marico, intenté mamar Cuca, pero el clítoris se para. Yo dije, no sé. Eso está raro. Yo me he mamado clítoris con las dos manos. ¿Qué es eso? Este se consiguió un tránsito porque lo convencí a hacer un clítoris, papo. Mámate tu clítoris, lo que lo tengo es larguito. Es que el clítoris le escupe leche. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La baba blanca del clítoris. Tremendo temazo, marico, que está dejando por fuera. Tú sabes que las evas, y esto sí estoy 100% seguro, porque he hecho esa encuesta, hablan burda de lo mal que nosotros nos amamos Cuca entre las amigas y se ríen burda. 100%. Marico, tú... Es como su tema tendencia. Que una eva posiblemente te deje que le mame la Cuca solo para contarlo en el grupo de WhatsApp. ¿Ustedes alguna vez han cogido con una eva que esté usando el vibrador mientras la cogen? ¿O alguna vez han visto una eva usando un vibrador? No hay forma que el ser humano compita con el motor del vibrador. Porque el marico... No puedes, ¿me entiendes? Ok. ¿Cómo es eso? Ya va, estaba raro. Tú estuviste con Stephen Hawking. Marico... Es que todo está raro con lo de... Marico, tú no... Claro. Tú has visto un vibrador, ¿me entiendes? Menos es que Steve Hawking... Perdón que te interrumpa. Menos es que Steve Hawking no está vivo, ¿no? ¿Por qué? Coño, porque todo el peor que se esté metiendo ahorita. Esa es el único carajo que pude haber hecho. Coño, me hackearon. Ajá, sigue ahí. Está bueno. Anota, anota. Ahí tienen así. Entonces tienen ahí, vamos a la isla. No, ¿sabes qué? Yo creo que... Hay conversaciones de la isla. Coño, qué bola que siguen creyendo que yo estoy doblado, huevo. Vamos a cambiar el tema porque esto no es escuela de nada. No, ¿verdad? Aquí hay cuatro señoras ahorita hasta hoy. Tráeme la carajita. Yo creo que tenía un botón que decía carajita completo. Sí, claro. Marico, aquí va a haber 17 señoras hasta hoy. No, no. Si tú eres... Escúchame, si tú eres señor y todavía les hagas las bolas a Stephen Hawking, primero, ¿qué coño vas a ver tú de ciencia? Segundo. Marico, ya fue. Ese carajo... ¿Qué hizo Stephen Hawking arrecho? Porque era cool. Coño, hizo... O sea, en verdad, no tengo ni idea qué escribió, qué hizo. Qué hizo físico. Cualquier vaina que haya hecho se olvidó. Sí, claro. Ya, ¿no? Ya está. ¿Y que viste este bollo negro? Bueno, lo vio. Más de uno. Ajá. Que marico, uno no puede competir con eso. Tú no puedes competir con ese tipo de vainas. Por eso es que obviamente se quejan porque marico, si tú... Una vez ya usas un vibrador y después viene un carajo mamá de la cuca ahí, no le va a llegar la potencia al vibrador. Es lo que quiero decir. Manito, yo creo que... Tú puedes entrenar la lengua, ¿viste? Pero es que... Es un pedo. Mira, vamos a hablar. Ajá. Y si quieres jódame ya. No, no, no. ¿Por qué? Mira, tú no te sabes mamá un huevo. O no sé. Ya va, perdón. No, primero paso de mamarse un huevo. Agarra el huevo, ¿verdad? Sí sabes. Lógica. Sí sabes. Porque tú tienes huevo. Tú sabes cómo es el pedo. No, pero yo honestamente nunca me mamaba un huevo y no digo que nunca me lo mamaré porque uno no sabe. Pero ese es el gran pedo de ser hombre. Hay un huevo, ¿verdad? Pero ya va, ya va. Date, date, date. Hay un huevo. Nunca te lo has mamado. Coño. Esto va para adentro. Mano, nunca te has mamado una cuca. ¿Cómo vas? Claro. ¿Cómo vas? O sea, básicamente mamar un huevo es más fácil. Mamar huevo sin conocimiento debe ser más sencillo. Claro. El huevo es 3D. La cuca no es 3D. ¿Cómo que la cuca no es 3D? ¿Cuántas dimensiones tiene una cuca, Cris? No, yo entendí perfectamente eso. Sí, tú entendí. ¿Qué quise decir? Entendí perfectamente. Sí, claro. Pero si tiene un relieve la cuca. Tiene capas. Tiene labios. Tienes capas. Déjame llamar a la esposa. Muy conveniente déjame llamar a la esposa. Yo también voy a llamar a la esposa. La carta de la esposa. Sí, claro. Increíble. Qué genio. Qué genio. Igual este es el click que voy a poner antes de que dijera de la mía para la esposa. Es una vaina que tú puedes de repente conseguir clitoris una vez y no lo vas a conseguir dos veces. El bicho como que brinca. Se rueda, pues. Tú dices que es como un captcha que cambia cada cierto tiempo. Yo no creo que el clitoris permanezca fijo. Haz click en los semáforos. Haz click en los semáforos para ver si llega. Aquí, ¿cuántas bicicletas hay aquí? Este día estaba hablando con unos panas. Nunca estuvieron. Voy a hablar de subidas pasadas. No metelo en peor. Nunca estuvieron con una jeva y sintieron que la jeva la estaba mal tripeando. O sea, no mal tripeando en el sentido que no quería, sino como que, mierda, le di la oportunidad a este tipo. Sí. Aquí te va. O sea, como que de repente ves la cara así como... Todas las personas del mundo, todos los que estamos acá, hemos sido el mejor y el peor polvo de alguien. Para pensar. Eso es real. Sí. Sí, no es culverla bostezando, por ejemplo. Verga. Ah, no, pero ahí te pasaste. Coña, sí, no me ha pasado eso. Tú viste bostezando. No, bostezando no hay manera. Viendo el reloj así. Y no tiene, ¿sabes? No, pero es que yo le pagué una hora y le dije, bueno, aquí no vamos a quedar. ¿Qué pasó, papá? Estamos activos. Mierda. Mira, marico, una pregunta. Escuela de nada, yo no lo veo muy fluido. No se ve mucho el tema de los podcasts como los Feature. Perdón mi ignorancia. Estoy sacando la información para mejorar el mío. No se ve como ese pedo. Como que invitemos a otros podcasts, dices. Sí, eso no pasa. No, pero sí pasa, sí, claro. Bueno, suele pasar, ha pasado mucho. Bueno, Eden and Friends es una... ¿Y cómo discuten el tema de la monetización de qué vaina? Lo vamos a poner en el mío. Ah, lo entendí. Como que hagamos un episodio que va en los dos canales, por ejemplo. O sea, ¿te podemos cobrar billete de este podcast? Ah, seas marido. Ajá, no, yo preguntándole. Por si acaso. No, no entiendo. O sea, pero no, Eden and Friends es un formato que va por ahí. No, pero la... No, no me estabas entendiendo. Como que... No, no, no. Cuando yo fui al programa de usted, al podcast... Usted es vaina de viejo, marico. ¿Qué tipo? Programa. Yo fui al programa de usted, Leo. No, era una vaina que era un podcast yendo. Yo fui como Marcos. O sea, artista, personalidad. Pero un podcast, güey. Un podcast. O sea, que los podcasts se sientan. Escuela de nada con tal podcast. No, no, lo hemos hecho. Bueno, hicimos con niñas... ¿Y cómo decían quién lo transmite? Hicimos con Niñas Bien. Niñas Bien es un podcast muy grande en México. Y nos juntamos los cinco, ¿no? Estuvimos... Eso fue un feat... Tú hiciste un crossover. Lo más representativo de un feat. No, yo creo que depende de la invitación. O sea, por ejemplo, lo ideal sería... Nosotros invitamos a Niñas Bien. Ellas vienen al de nosotros. Lo subimos en nuestro canal. Y cuando nosotros hallamos al de ellas, que lo suban al de ellas. Pero los venezolanos ¿por qué casi no hacen eso? Es una muy buena pregunta. Nosotros hemos recibido un montón de gente, pero nosotros no nos invitan casi por ningún lado. Te voy a decir... ¿Y quién nos falta a nosotros realmente? George y ya. Por ejemplo. En este caso. Bueno, Marigo, creo que sí. Creo que hace falta un poquito más de cultura de eso. Pero tiene que pasar. Evidentemente tiene que pasar. O sea, hay que educarnos un poquito más con respecto a la colaboración. Porque creo que... Es que yo siempre lo digo y lo he dicho en Escuela de Nada que al final cuando uno hizo comunidad en Venezuela en una situación tan precaria y tan de crisis como que todo lo que tienes tú de comunidad lo valoras mucho más. Y es como que esta es mi gente. Esta es mi audiencia. Y lo celas mucho más. Entonces cuando ves a otra persona que quiere juntarse contigo probablemente dices como que no me conviene que otra persona se lleve un poquito de mi audiencia. O sea, es lo que pienso yo que puede ocurrir con estos celos raros de que por qué no existe la cultura de colaboración en Venezuela. Porque... Si te pones... Si te pones a pensar en Escuela de Nada ¿quién falta? Fuera de paja. De los panos. O sea, obviamente a medida de que hay personajes personajes que no han ido porque... Coño, agendas o viajes. Nosotros vivimos en México. Nosotros vivimos en México. Históricamente está demostrado que las vainas que más crecen a nivel de contenido son las que cuando se junta gente. Cuando se juntan... ¿Por qué no la copiamos? Bueno, porque... Por lo menos nosotros ahí no hemos fallado. No, nosotros, maricos... Los panas de sketch de comedia somos revolucionarios. Mira, yo quiero decir algo, marico. Para mí... Sí, para mí es una referencia a lo que hace la gente de los sketches y se dedican a ese pedo de juntarse siempre y no dudan en... Marico, si tú... Así la diferencia de audiencia, de followers sea inmensa. No, no, no. No importa, marico. Ustedes se juntan y así sale y así es como crecen. Yo siempre veo lo que hace Santi, ¿no? Santi Pérez. Sí, claro. Y ahorita que está en España colaboró con los tiktokers de allá y todo eso. No, ahorita está con un crew de españoles. Sí, siempre hay que ver lo que está haciendo la gente joven, en verdad. Y Santi, coño, es referencia por lo menos de las cosas que hace me parecen demasiado cool. Sí, sí, sí. Sí es cool. Lo vi contigo también, ¿no? Sí es referencia, sí, claro. Y es como, verga, es demasiado rechazo que haya esa cultura. Más visto es con Santi, ¿verdad? Un momentito tenemos uno como con 40 millones. ¡Mierda! Una locura, güey. Yo creo que, marico, todo lo que hagas con Santi es como... De este lado de comediantes hay un poco más de cinismo, un poco más de ego, hay un poco más de miedo. ¿Tú crees que en el tema podcast, sí? Un pelo más como... Sí, 100%, 100%. O sea, que... Es que, marico... Pero tú crees que falta entendimiento del negocio, marico, porque eso es falta entender el negocio. Es decir, o sea, si nos juntamos, bueno, nos juntamos un episodio incluso de repente de proponerlo a nivel de negocio. Es una locura. Yo no... Nunca digo nombres como cuando les comenté en el pasado, antes de que grabáramos. Esta... ¿Ah? No, me pasa. Yo así... No lo voy a decir, mamá, güey. Pero es que si tú pones cola de nada con otro podcast, oro, huevón, y lo juntas a dos episodios. O sea, uno para un canal y otro para otro. O sea, maldita locura. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Nosotros siempre hemos estado opuestos y hay episodios que lo demuestran. Nosotros tenemos episodios con amigos... Ojo, no quiero... Quiero jugar al carajo más ingenuo del mundo y pensar que de repente el crossover completo no se ha dado porque de repente las agendas no dan o algo por el estilo. No siento que sea una vaina personal, pero si tú ves la cantidad de episodios que tienes con la nada con proyectos similares en otros países, con gente muy pana y muy cool, que de repente no se ha completado el crossover. Es decir, el otro 50% de esa colaboración no se ha dado, coño, no ha sido por nosotros porque nuestro canal está. Entonces, puede que... O sea, capaz es un tema de tiempos, es un tema de... Es bastante creíble lo que dices porque uno de los ejemplos más grandes soy yo. Bueno, ahorita estamos haciendo el tuyo. No, 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 no aquí. Yo en escuelas de nada. Ajá. O sea, uno de los ejemplos más grandes, ustedes están abiertos para la colaboración. Te vola. Pero yo veo esta vaina como negocio, marico. Yo lo amo, es mi pasión, pero yo siempre entiendo cómo llegamos a más y en cierta forma, no sé si lo ven, hay una gran responsabilidad de ser, huevón, no solo un podcast que está dando duro en el mercado latino, pero ser uno de los podcasts número uno de tu país. Hay una gran responsabilidad de que ustedes están en una línea donde tienen que ver cómo llevan el peo a otro level, marico. Tal cual. Porque están marcando trascendencia, porque es que no hubo nadie que lo hizo antes, no en su mercado. Yo no sé si tú sabes, yo le trato de explicar a la gente y le digo, coño, ¿y para dónde vas? Le digo, marico, es jodido, voy armando, yo no tengo nadie que lo, este peo es nuevo. Sí. O sea, no existían los podcasts, huevón, cuando ustedes estaban haciendo vaina. No había una referencia y que no, mira, hace 30 años tú te acuerdas del podcast, no existía, mamá huevo. Ustedes van, fíjate que les hice la pregunta y ustedes están como, yo lo veo por aquí, yo lo veo por allá, pero ustedes no sé si lo han pensado, son la punta. Es que marico, es difícil. Y la punta decide para dónde va el negocio. Son, me lo agarrarán de gol atrás, dirán que soy un come mierda, pero los que están en la punta deciden para dónde va el negocio y de ahí para abajo la gente ve la referencia. ¿Me han pensado en esa vaina? Tú lo sabes, marico, tú lo sabes porque eres también una de las puntas de este formato y creo que no todo el mundo lo entiende, marico. O sea, es así de simple. Creo que hay personas que hacen su proyecto pensando muy en ellos y pensando que no les hace falta como voltear para los lados y la verdad es que, marico, eso es tener un techo muy bajito. De bola. Marico, hay proyectos que son muy cool y que yo conozco y gente muy cercana que me parecen proyectazos, pero que no van a salir nunca de un hueco de ese techo del que estamos hablando. Que está muy sectorizado. Porque, marico, porque no te quieres juntar con nadie. Porque no te quieres juntar con nadie y porque no volteas para los lados. Y no es porque tengas que invitar a la escuela de nada porque la escuela de nada no es obligatorio. No, y no tenemos agenda ahorita. Pero, pero... Es que te cerraron la isla tú estás más libre. Pero, marico, tú estás ocupado cuando graban ustedes los martes. Pero creo que no están puestos para eso y eso habla muy bien de por qué no hay industria, por lo menos en Venezuela. Marico, es un claro ejemplo de por qué las vainas no llegan tan lejos. Tú conoces un creador de contenido que no te da que ver con sketches que yo creo que tú, marico, traspasaste ese nivel, trascendiste, pero de otro tipo de contenido que haya llegado tan lejos. No, güey, porque... Porque a la gente no le interesa eso, marico. No le interesa juntarse, no le interesa colaborar. A mí me gustaría pensar... Pero es un error dentro... Es un error. Es un error impresionante. Hay gente que lo hace estrictamente porque su ego los tapa, los ciega y hay gente que es que no entiende el negocio y eso también es válido porque no todo el mundo tiene que ser un huevo pelado en los negocios. Pero lo del ego es más reprochable porque en verdad es como que, por ejemplo, te voy a hablar de mi cohorte de comediantes en Venezuela, ¿no? De la que tú tienes como... Tú eres como una media generación más arriba, ¿no? Y yo vine después. Pero los chamos nuevos que están en Venezuela, por ejemplo, Carl Luis, Yelambi y todos los que trabajan con ellos, pues todo ese nuevo grupo entienden muy bien que colaborando es como lo van a lograr. Marí, que lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo increíblemente bien. Está dos veces ahí, marico, y lo he visto. Y eso sí es parte de la responsabilidad que yo siento, yo, Cris, y que con la nada no sé si lo compartimos porque nunca lo hemos conversado, quizás lo hacemos con Ángelo o quizás lo hacemos con otros proyectos en los que decimos, marico, cada vez que podamos echarle una mano, hay que echarle unas manos. Yo vi como los comediantes... Y desinteresadamente. Yo vi como los comediantes que estaban generaciones arriba de mí no se echaban manos entre ellos, se echaban cuchillos en su espalda. Y era un pedo que yo decía, marico, yo no quisiera eso para mí. Y yo tuve burda de gente que me ayudara, inclusive estos dos. Y tuve gente que me ayudó, verga, que me metieron en plop, que de repente yo no vengo del mundo de la comedia, yo no conocía nada de comedia o a ninguno que hiciera comedia hasta que empecé a hacerla. Y yo digo, marico, yo tuve que me ayudara, es mi responsabilidad echarle una mano al que viene después. Yo sí creo que el siguiente nivel está secretamente escondido en tu próxima colaboración. Totalmente. El próximo nivel está escondido en tu próxima colaboración. Es que, marico, tú no sabes qué contenido va a haber una persona que te va a cambiar la vida. No lo sabes. Está el cual. Y siempre estás como lanzando una flecha constantemente para ver quién se atraviesa. O sea, de repente, marico, voy a poner un ejemplo. Hay un episodio, este episodio, lo ve Sofía Vergara y Sofía Vergara está siendo mencionada en este momento y Sofía Vergara lo comparte y eso le llega. O sea, no sé, no lo sabes. No lo sabes. Y, marico, caes en unos huecos que tú dices, marico, qué vuelas que llegué a este momento que tengo años esperando. ¿Por qué? Porque te juntaste con una gente, no sé. Yo siento que este podcast lo está viendo muchos panas de nuestro país, sobre todo que están intentando, que están arrancando, algunos conocidos, algunos medio conocidos, otros que están por conocer. Y es bueno, hueón, que entiendan que los que tenemos un tiempito dándole como esta nueva camada, porque nos consideramos esta nueva camada, ¿no? A pesar de que cada uno en su haber tiene muchos años en otras cosas, contemos de que nos conocen desde estos proyectos importantes, ¿no? Y somos tan nuevos como las plataformas. Exacto. Huevón, estamos en un grito a toda esta gente que está arrancando, colaboren, marico. Totalmente. Colaboren, huevón, es lo más directo para llegar. Tú sabes que yo estuve analizando temprano y dije, líneas de comedia, y en esto solo me va a ser Torizar Venezuela, ¿cuáles eran las líneas de comedia que seguíamos en un tiempo? Estábamos con, estaba el Conde, vete 20 años atrás, pero a nivel de stand-up, ¿quién era tan duro como el Conde en Venezuela? Emilio. Estás preguntando. Emilio. Sí. Ok. Emilio se consideraba en el mismo target de público y gente que el Conde hace 30 años. Claro que no, yo creo que no. ¿No? Creo que el Conde era mucho más grande. Creo que el Conde era más amplio. No, no, no me estás entendiendo lo que te digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora se puede considerar que hay un público para podcast y está de repente el público que se vacila a mi sketch, que son dos líneas que se dividieron, no de malicia, sino que había como una, antes el Conde asumía el 100% del target. Sí. El que tenía billete, el pobre y vaina, cosas que no pasan ahora que en algún momento, en algún momento en Venezuela, me parece bastante interesante discutirlo, hizo así. Los targets hicieron así. Está el target Conde y el target te lo va a representar. No ahorita, porque ahorita hay más entendimiento, porque te lo vas a representar unos cuatro añitos atrás. Está el target Escuela de Nadia y el target Marco. Pero es que yo tengo la respuesta para eso. ¿En qué momento tú crees que porque antes en estando veía al Conde, veía a Emilio, pero lo veía el mismo público? ¿Quién lo dividió? ¿Tú crees que del momento en que chaten el cable, la televisión por cable? Claro, Marico, sí. Porque, y te digo una inercia obsesionada de esa misma pregunta que tú estás haciendo y esta es la respuesta que yo encontré. Es, yo crecí con el Conde. O sea, el Conde era mi casa. Con los casés. Ajá, VHS, yo escondido niñito viendo el del golpe y esas vainas del Conde con la boina de Chá y todo el peo. Y después llega el cable y el cable influencia a un montón de gente con contenido gringo. Y ahí se separa el humor venezolano que yo lo he dividido en dos categorías. Humor con influencias caribeñas y humor con... En TV hablas tú. Y humor con influencia... Cuando entró en TV entró todo ese peo. sobre todo Sony. Ajá. Humor con influencia caribeña y humor con influencia anglosajona que es la gente que de repente empezó a ver stand-up de Chris Rock, por ejemplo. Ahí se separa el peo. Pero mi pregunta. Se separa la vaina. Pero cuando ibas a pagar un ticket en Venezuela, ¿a quién veías si no querías ver el Conde? Esto empieza... Esto... Lo discuto... Porque esto es una historia moderna, ¿no? A lo mejor de nada. Contemporánea. Estúpido. Están discutiendo eso. Sí. ¿Quién toma esa posición en cuanto a la taquilla? ¿Ustedes creen que fue Chaten? No. Antes de Chaten, ¿quién? La gente que... Te voy a poner mi ejemplo que yo creo que yo entré en la categoría anglosajona porque yo tuve cable. Entonces era como que ¿quién hace stand-up como el que yo vi en televisión de carajito? Que sería, en este caso, la gente que salía en HBO y toda esa mierda. Yo siento, y esto capaz, ojalá no peque de ignorante porque creo que el movimiento lo convenció George. George comienza todo ese peo de, por lo menos para mí, capaz estoy equivocado y no quiero... Quiero dejarlo abierto por si acaso, pero George empieza haciendo stand-up en lo que fue en vivo en su momento, luego pasó a ser el teatro. Los lunes en Teatro Bar. Antes de los lunes el teatro ya lo hacía. Sí, pero antes... Estamos hablando de qué le podríamos adjudicar a eso. 2008, 2008, 2009. Yo fui los lunes y George lo ponía en una pantalla. Yo creería que fue también Carlos Sicilia. Eso fue mucho después. Sicilia en el Molino. Sicilia. En el Molino. No, pero Sicilia en el Molino metía comediantes que eran... José Rafael, Daniel Pistola. Tú nómbralo. Reuven Morales. Ah, pero los licuaba todos porque también metía a muchos comediantes también que no... Sí. Que no era de esa línea. O sea, no sé si me está entendiendo de lo que estoy hablando. Línea popular. Sí, claro. Estaba, por ejemplo, el vampiro. Estaba... Marico, había demasiada gente. El stand-up, como nosotros lo conocemos, es una vaina influenciada en los sajones. Pero yo no sé si ustedes saben quién es el Crispeta, por ejemplo. Te pasó el juego por la jeta. Te pasó el juego por la jeta. Todos los... Todos los... Habla serio y tira una decoración y seguí, claro. Tenemos rato que no echemos un chistecito. Hay que hacer una dribla, hay que echar un firulete para Ronaldinho. Resulta que yo me he puesto a investigar estas vainas y el Crispeta es un comediante que hacía chiste, un indigente, que hacía chiste en las plazas de Colombia, de Barranquilla específicamente, de la costa, un pedo así. Y todos los países tienen ese carajo. En México era Polo Polo, en Argentina había otro, en Chile había otro. Todos los países tenían ese carajo que hacía stand-up antes de que existiera el stand-up. Y por eso te digo que hay una influencia verga gringa que de Sicilia sí tiene una responsabilidad bien grande porque el carajo si venía para Estados Unidos y de repente iba a ver a Letterman y ese tipo de vainas y se lo llevaba para Venezuela. De bolas, yo te lo entiendo, pero en Venezuela había un momento en el cual tú pagabas Emilio y otros comediantes pero el Conde era como la referencia mayor de Taquilla, ¿no? Marico, pero el Conde hace show en El Guapo y la gente va, pero el Chaten hace show en El Guapo y probablemente la gente no iba. ¿Y en qué momento se dividió? Pero es que llegó un momento en que Chaten tenía tanta audiencia para pagar tickets como El Conde. Chaten era la gira más rentable. Pero Chaten no empezó haciendo stand-up. Era Chaten y El Conde y eran dos públicos muy distintos. Pero Chaten no empezó haciendo stand-up. Chaten comenzó toda su carrera siendo el increíble titán de radio que fue y después fue un titán de televisión. Pero cuando iba a Tarima era un stand-up. Sí, pero él agregó al stand-up luego de que se hizo una persona de medios. O sea, el stand-up es tardío para él como lo fue para Ricky Gervais. Por ejemplo, referencia en Venezuela ¿ustedes quiénes son? No me hablen americano. Para yo más o menos entender lo que estamos hablando. Las mías... Referencia en Venezuela. Las mías. Yo no sabía que había movido stand-up hasta que yo de pana vi a Led y a José Rafael. Ok. Para mí también. Creo que Led y José y Daniel Pistola. Los mismos pioneros después de la vaina. Sí. De, por ejemplo, el formato fuera... O sea, el formato... Y hay muchos que nosotros no nombran porque ellos tuvieron un éxito evidente. Pero, por ejemplo, el vampiro, Carlos Rodríguez. Sí. Arturo Rodríguez. Arturo Rodríguez. Arturo muy duro. Arturo muy duro. Hay un montón de gente que uno no nombra pero que en el camino eran tremendos comediantes. Iván Aristigueta. Claro. Bobby Comedia. Sí. Cheo Chiste. Cheo, por Dios. O sea, un montón de gente también. ¿Qué más estaba en el efecto chicharra? Era Iván Bobby Comedia. Ale. Aleutero, ¿no? Había mucha gente. Mucha gente muy buena. Amigo mío, David Correa también era estando pero muy duro eso. Y tú ir de Caracas a salir a girar por el interior te encontrás con el megáfono también. El megáfono. Y te encontrás con un montón de gente que en verdad era gente echándole mucha ola a la comedia. Yo siento que Venezuela es una mina de comedia. De raperos y de comedia. Es lo que tenemos nosotros. Sí, es cierto. ¿Y qué más? Elías Muñoz. Bueno, toda la gente es imprevisto. Reuben Morales. Claro. No jodas. Nadia. Nadia también. Que tuvimos hace poco también en el podcast. Cuando la cultura ronchada. Cuando la cultura stand-up ¿tú crees que se pone sólida en Venezuela? Porque ahora es sólida. Ahora es un mercado. Coño, yo creería que a principios de la segunda década, ¿no? Del 2000. 2010, 2012. Que comienzan a hacer shows. Lo que nosotros no tenemos entonces una historia de stand-up muy vieja. Es el efecto chicharra de mi país. Y nosotros viejos... O sea, si hablamos stand-up viejo, nosotros tenemos Conde, Emilio y para atrás... Perucho Conde probablemente si es yo en vivo. Pero no tenemos una historia de tantos años o sí. De monologuista, sí. De stand-up. A eso súmale también que hay un elemento que también es clave. ¿El Conde es stand-up? Sí, ahí voy. Para eso iba. Que hay un elemento importante de la historia de la comedia de Venezuela que también es clave. El stand-up evidentemente es algo que adopta... Es una disciplina que se adopta más gringa y más, digamos, de anglosajona en ese sentido. Que nunca realmente fue stand-up hasta hace muy poco porque los teatros, por ejemplo, en Venezuela no te permitían realmente hacer stand-up que es literal tú con un micrófono y ni pantalla ni una mierda porque no era una obra de teatro y había los puristas dueños de los teatros. Era como que ¿qué vaina es esa? Tú tienes que montar un espectáculo. Por eso antes y creo que todavía se mantienen muchos venezolanos que comenzaron a hacer comedia en escenarios, tienen videos, tienen... O sea, es demasiado recho porque es una vaina muy única pero realmente stand-up así tipo como se ve en Estados Unidos que toma tu micrófono y dale para adelante ahí no hay pantalla ahí no hay nombre ahí no hay Twitter no hay un coño madre tú... No hay nada, no hay un coño madre. Marlon Wayan yo lo fui a ver y entró sin una música Eso es. Hizo el stand-up y se fue. Eso es stand-up. No hubo ni una pista nada, el micrófono y cable. Un millón de pedazos. En Venezuela pasaba que los dueños de los teatros decían pero ajá ¿qué vas a hacer? No, yo voy a hacer chistes. Ajá, pero tipo y como la gente tripea, ¿sabes? Y como qué vaina como... Y claro, existió como un híbrido que se hizo donde por ejemplo Efecto Chicharra, Mi País, Tu País tenían imágenes, transiciones, videos finos, sketches. Chaten tenía muchísimo apoyo al video. Y eso es demasiado recho pero era como que la forma en la que Venezuela los stand-uperos nos logramos infiltrar en los teatros para que te dejaran de hacer teatro y en verdad era stand-up. Pero era como una manera de justificar que tú venías... Que la cultura teatral era la que mandaba en Caracas. Exactamente. Y luego el stand-up en verdad y en verdad la oferta teatral en Venezuela es muy arrecha pero el stand-up Y la gente llegó en un momento que iba más al teatro que al cine. Claro. Era una locura el teatro en Caracas. Pero hubo momentos que el stand-up se popularizó a tal nivel que empezó a ropar el teatro. Entonces todos los teatros querían stand-up. Pero realmente el stand-up era como que un híbrido. Era como que te montas y cantas una canción y hay un video y hay una mierda y no sé qué. Y eso como que hizo que el stand-up venezolano fuera particularmente lleno de contenido. Porque el carajo de teatro te decía necesito que sea una obra no un stand-up. Yo no entiendo esa mierda. No sé qué es. ¿Tú no crees que los panas que están ahora arrancando y ya topacerra han aprendido burda? ¿Han más huevo? Sí, sí. A mamar huevos sí se han aprendido. Yo he tratado de aprender. Mataste a Kunaguaro. Genio. Kunaguaro, ríete con tu guiso. Claro. Este, como de los errores que nosotros cometíamos. Como que una generación menos tóxica. No esperaría menos. Lo son. Lo son. 100% lo son. ¿No te dan cuenta que son una generación menos tóxica de lo que nosotros fuimos? Claro, claro. No sé si también están criados por la... Qué horrible es esta mierda que nosotros fuimos. Hace nueve años. Es que marico, al final nosotros estamos construyendo una vaina de cero, huevo. O sea, obviamente vienen un poco de errores, vienen un poco de efectos que nadie se espera. O sea, está bien que ellos están, marico, viendo todos los errores que no pueden cometer, que no deberían cometer. Y nosotros construimos encima una cultura coñaseada. O sea, la cultura en la que nosotros estamos construyendo todo esto, tenemos esa leche y esa visión de que, coño, como tú dices, la circunstancia nos puso adelante. Pero, marico, en verdad, realmente hay mucha gente atrás, tipo el Conde, tipo Emilio, tipo Reus, o sea, toda esta gente que nombramos antes, pero también hay una... culturalmente estamos coñaseados. Tuvimos que salir, ser exitosos para darnos cuenta de esa vaina. Eso es lo lastimoso. Pero qué bueno que por lo menos podemos corregirlo mejor ahorita que nunca, ¿entiendes? O sea, tipo, que pinga que podemos sentarnos a la paja a pesar de que consideramos, a pesar de que ya no, que de repente somos muy diferentes o lo que tú quieras. Es una huevonada. Aparte de la evolución que tenemos, huevonada. Es obligatoria. Me sentiría muy chimo y muy triste si no somos capaces de llegar ahí y que los carajitos y la gente que está haciendo vainas nuevas también llegue ahí. De alguna manera u otra, ya esté ahí. Que tengan otros peos. Que no sepamos. Siento que están ahí. Que tengan peos de mujeres. Eso sí. Claro. ¿Tú tienes peos de mujeres, Chris? No, ya no, marico. ¿Tienes peos de hombre? Sí. A ti, en la nada, porque, señores, gracias, hermanito, por darme la oportunidad. Otro peo. Gracias por invitarlo. Feliz, huevon, porque normalmente uno nunca los ve juntos en entrevistas. Sí, no pasa mucho. En términos de soy un tío haciendo un poco. No, pero es válido. Y si es verdad, tienes razón. Pero nunca los veo. Fue como que, coño, yo estaba armando la vaina con Mago y le dije, marico, vamos a preguntarle vainas de ellos, porque ellos siempre están hablando paja, pero nunca. ¿Sabes qué es muy loco? Que justamente lo hablamos ahorita, porque ahorita tenemos que volver al estudio a grabar más vainas y era como que, marico, coño, tenemos muchas vainas que hacer hoy y después, y yo, hubo un momento donde dije, tipo, pero con Marco va a ser diferente porque nosotros no tenemos que llevar la vaina. O sea, nos van a... Igual la llevaron. Gracias. Todavía me siguen contando esta mierda. Pero lo que quiero decir es que, ¿sabes qué? Aprovechemos este momento para que también... Marico, escuela de nada, el podcast que ustedes quieran es richísimo, ¿sabes? Mientras tengamos tiempo y todo el pedo que podemos hacer. Marico, con todo el cariño del mundo. O sea, es lo que más quisiera que ocurriera. Esta bladera de paja siempre es lo... Mientras se pueda, ¿no? Tengamos chance, tengamos tiempo y... Coño, rapidito, si hay por ahí, no sé, porque esta vaina la lanzo ahorita. Esta vaina sale ahorita. Alguna fecha que haya por ahí o alguna vaina. No sé, a lo mejor hay alguien por ahí se vende un ticket, se vende una vaina, un producto, una cosa. No, no tenemos por ahora nada. Estamos mojoneados. Yo no es gira, yo sí ando es gira. Estamos mojoneados. Estamos mojoneados. Yo sí ando es gira. Ni para la mierda que venga, el que no que se vaya me mamase un huevo. No, 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 no. Ese es Cris Andrade. Yo sí estoy de gira en febrero, en febrero. Tengo un coñazo de fecha. ¿En dónde? En las últimas ciudades que me quedan de Estados Unidos. Unos lugares rarísimos. ¿Dónde? Y que... Minneapolis, Kansas City, El Paso, Phoenix, Charleston. Lo del Paso es por tu tema de papeles, que están entrando por... Sí, no, te están tratando de meter mi esposa para acá. Y... ¿Qué otra cosa te...? Y Europa en marzo. Qué recho. Estoy feliz por eso. Oye, me vea el chamo que le escribí unos chistes buenos. No, gracias, brother. Imagínate tú. ¡No quiero family! ¡Equela es la nueva podcast!